Buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias a Carmen, muchas gracias a la Asociación Uniendo Corazones, que hace posible estos encuentros anuales, incluso cuando parecía que no era posible. Recuerdo el encuentro del año pasado, con todas las medidas de limitación y demás, y no obstante, llegamos a esa foro máximo, creo recordar, de 356 personas, y con la policía, y terminando la intervención, y con la policía en la puerta, a punto de desalojarnos. Fue una experiencia preciosa. Sí, me recordó los antiguos tiempos, en que era delegado de facultad, ya por el año 75, y tenías miedo de que en cualquier momento aparecieran los grises, en fin. Son cosas divertidas, la vida es divertida, y todo son enseñanzas, y todo es aprendizaje. Así que es maravilloso. Y muchas gracias a vosotros, a vosotras. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, por vuestro acompañamiento, por vuestra presencia, y vamos a compartir de corazón. Como siempre me gusta decir, ya sabéis que lo primero, no quiero convencer a nadie de nada. Comparto desde el corazón, y por tanto estoy enormemente agradecido de que estéis aquí, en este compartir. Y lo que voy a poner sobre el tapete son reflexiones para que lo paséis por vuestro discernimiento, por vuestro sentido común, y no para que creáis ni lo mío ni lo de nadie. Es una de las ventajas de esta época, que nos está enfatizando mucho la idea de que eso de creerse lo que otro diga, no, no. Está bien escuchar a la gente, escuchar lo que dicen los de un lado, los de otro, los de aquí, los de allí. Pero, como decía Facundo Cabral, ni soy de aquí ni soy de allí. Con lo cual, finalmente, lo tenemos que pasar por nuestro propio discernimiento. Me ves a permitir que la primera parte de lo que voy a compartir esta tarde tenga que ver con el discernimiento. Porque el discernimiento es una cualidad humana muy importante, que no se enseña, desgraciadamente, ni en el ámbito familiar, ni en el ámbito educativo. Y, por supuesto, no se habla del discernimiento en los medios de comunicación. El discernimiento es un término que no se utiliza demasiado, pero que, aunque no se utilice, todos hemos escuchado alguna vez y creo que podemos intuir que va más allá del conocimiento. Es algo que como que tiene que ver con el conocimiento, pero que va un poquito más allá, que va un poco más allá. Y, efectivamente, el discernimiento es un término castellano muy valioso, que tiene una etimología muy hermosa y que nos llama la atención acerca de una sabiduría, porque ya no es más que conocimiento, una sabiduría. Es un saber que se caracteriza normalmente, si es discernimiento, porque, primera característica, son cosas que sabemos y no sabemos por qué las sabemos. El conocimiento no. El conocimiento es algo que sabemos y lo sé porque se lo he oído a este, porque he leído un libro, porque sabemos de dónde viene la fuente del conocimiento. Pero el discernimiento nos da un saber que no sabemos exactamente por qué lo sabemos, pero lo sabemos. Con relación a la vida, con relación a la muerte, con relación a muchas cosas, y lo sabemos. Y, claro, como lo sabemos, pero no sabemos por qué lo sabemos, es muy difícil explicarle a otro por qué lo sabemos. No le podemos decir, oye, vete a tal libro, vete a tal vídeo. No, no, es que lo sé, pero no sé por qué lo sé. Con relación a uno mismo, con relación a la realidad que estamos viviendo. Esa es una de las características del discernimiento. Otra de las características del discernimiento es que convierte la creencia en experiencia y en vivencia. Es decir, cosas que crees o que quieres creer y que, gracias al discernimiento, va más allá y, en un momento concreto, cuando aparece el discernimiento, deja de ser una creencia para ser una vivencia. Por ejemplo, hay personas que nunca se han planteado nada trascendente, pero fallece un ser querido y se encuentran ante la realidad de la muerte, entre comillas. Y a partir de ahí, inevitablemente, se hacen preguntas. Ese familiar, ese hijo, esa hija, esa pareja, ese padre, esa madre, ese hermano, ¿qué ha sido realmente de ellos? ¿El fallecimiento físico supone su muerte? ¿Hay algo más allá de la muerte? Lo mismo son personas que nunca se han planteado nada con relación a esto, pero que ante una tesitura así, se lo tienen que plantear. Y a partir de ahí se hacen preguntas, preguntas. Y aparecemos gente que estamos diciendo por ahí, la muerte no existe. La muerte es un fantasma de la imaginación humana. La vida es un continuum. Cuando salimos de este plano de la vida, en esta habitación del mundo físico, vamos a otra habitación de la vida, que es lo que denominamos cielo, plano de luz, como cada uno le quiera llamar, pasando una especie de recoveco, una especie de vestíbulo, que es el tránsito. Pero la muerte no existe. Estamos aquí, cuando fallecemos físicamente, abandonamos nuestra envoltura física y nos vamos a ese plano de luz y desde allí volvemos otra vez a encarnar en esta vida física. Y esas personas que nunca se han planteado nada, cuando escuchan estas cosas, quieren creer. Quieren creer. ¿Por qué? Por el dolor que tienen. Tienen un gran dolor por el fallecimiento de un ser querido y escuchan a alguien que le dice que la muerte no existe. Y quieren creer, se agarran a eso por el dolor que tienen. Pero es una creencia. El discernimiento llega en un momento determinado. Ahora veremos por qué y de qué manera. Y cuando llega, la creencia se transforma en vivencia. No es que creas, es que lo ves. Claro que la muerte no existe. Lo estoy percibiendo. Hay algo en mi interior muy potente que me está diciendo, efectivamente, el fallecimiento físico no es el final. Es solamente una puerta que se abre para que sigamos nuestro discurrir existencial en otro plano. No existe la muerte realmente. Lo que era una creencia, hay un momento concreto que es una vivencia. Entre vosotros y vosotras, por ejemplo, habrá personas que cuando hablamos de que la muerte no existe quieran creer en eso. Pero también hay personas que no es que quieran creer, es que lo ven, lo saben, lo perciben. Hay algo en su interior que clarísimamente le está diciendo claro que la muerte no existe. Es un imposible. Eso es lo que aporta el discernimiento. El discernimiento aporta una visión de las cosas más completa. Nos permite conocer cosas, saber cosas, sin saber por qué la sabemos. Y nos permite que lo que eran creencias se transformen en vivencias, en vivencias sentidas, profundamente sentidas. Con esta presentación del discernimiento, podría seguir hablando de otras muchas cosas, pero con esta presentación del discernimiento creo que vale. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es qué tenemos que hacer para que el discernimiento llegue a nuestras vidas. para ir más allá del conocimiento, para tener un saber más profundo con relación a nosotros mismos y con relación a la realidad que nos rodea. ¿Qué tenemos que hacer? Voy a compartir con vosotros para después ir aterrizando al terreno de lo que estamos viviendo en estos momentos, voy a compartir con vosotros dos formas de acceder a ese discernimiento. Una forma, por así decir, más concreta y otra que también es concreta pero que puede parecer más trascendente. Dos grandes modelos que no son incompatibles. Lo lógico es usar ambos para que el discernimiento llegue a nuestras vidas. Primer procedimiento. Hace unos cuantos años hablamos aquí de la mente y dentro de la mente hablamos de la mente concreta y de la mente abstracta. Voy a volver a repetir lo primordial, lo básico, de forma resumida, de lo que allí compartimos, de lo que en ese momento compartimos, porque una manera de acceder al discernimiento es mediante el uso y la expansión de una parte de nuestra mente que es la mente que algunos psicólogos actualmente llaman la mente abstracta y que históricamente se ha conocido, se le ha llamado, el nivel superior de nuestra mente. Vamos a ello, de forma resumida y de forma sintética. Todos tenemos un mundo mental, ¿verdad? Demasiado presente a veces. A veces nos gustaría incluso no tener un mundo mental tan potente que está siempre ahí por medio y nos gustaría que nuestra cabeza se callara de vez en cuando. Pero ahí está la mente. Cuando analizamos el mundo de la mente, nos enseñaban desde antiguo, y hoy hay muchos psicólogos que se hacen eco de ello, de que en vuestro mundo mental y en el mío, en el mundo mental de todos los seres humanos, hay dos niveles. Como si fuera una casa de dos plantas. En nuestro mundo mental hay una planta baja y una planta alta. Un nivel mental inferior y un nivel mental superior. Al nivel mental inferior se le llama, por muchos psicólogos actualmente, mente concreta. Y al nivel mental superior, mente abstracta. El nombre es absolutamente lo de menos. ¿Qué más da el nombre? Pero sí es importante que sepáis de que vuestro mundo mental tiene esta doble vertiente, esta doble función, este doble nivel. Vamos a empezar por la planta de abajo, por la denominada mente concreta. La mente concreta es la parte de vuestra mente que se ocupa de lo cotidiano. La parte de la mente que se ocupa de lo rutinario y de lo ordinario. En fin, el pan nuestro de cada día. Es, por ejemplo, la mente que cuando nos acostamos pone el despertador para la mañana. Y es la mente que oye el despertador por la mañana y te despierta para que te pongas en marcha. Eso lo hace la mente concreta. La mente concreta es la que usas para salir de la cama, ir al cuarto de baño, hacer pipí, asearte, prepararte, arreglarte, si es que tenemos arreglos y a partir de ahí ponerte en marcha para la cotidianidad. Que si la actividad laboral, que si una cosa, que si la otra, más adelante la comida, más adelante la cena, la multitud de actividades que podemos desarrollar en nuestro día a día, el lenguaje tiene que ver con la mente concreta, el tener una agenda, que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello, preparar un encuentro como este, tienes que usar la mente concreta. La mente concreta, repito, se ocupa de lo ordinario, de lo cotidiano. Y a partir de ahí tiene una característica que es estupenda, aunque a veces se puede volver en contra nuestra. ¿Cuál es la característica maravillosa de esa mente concreta que se ocupa de lo ordinario? Que como se ocupa de lo cotidiano, se pone en funcionamiento automáticamente. No hay que darle al botón de encendido. Como se ocupa de lo cotidiano, está siempre encendida. Esto es una ventaja, pero se puede convertir en un problema, porque a veces nos gustaría que se callara. Pero de la misma forma que no la hemos encendido, tampoco sabemos cómo apagarla. Eso hace que Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, con esa gracia profunda que tenía, a ese nivel de la mente, que es la mente concreta, la llamó de una forma que sabéis mucho de vosotros y de vosotras, la loca de la casa. La loca de la casa. Porque no para. No para durante el día y todavía incluso cuando nos dormimos sigue apareciendo ahí en el ámbito de los sueños. Que no para la tía, Pero bueno, no para, porque, entre otras cosas, si tenemos que verlo como ventaja, se ocupa de lo cotidiano, lo ordinario, y a partir de ahí está en funcionamiento automático permanentemente. Esta es la mente concreta. A la mente concreta no le preguntéis sobre cosas profundas, porque se ocupa de lo ordinario. Y como se ocupa de lo cotidiano, no le preguntéis por profundidades de la vida. No le preguntéis ni sobre la vida, ni sobre la muerte, ni sobre nada trascendente, porque ella está en el sota caballo y rey de lo material. Y es su función. No es que sea mala ni buena, no es que es su función. Para eso está. Para las cuestiones trascendentes, es decir, para lo que va más allá de lo rutinario, tenemos el otro nivel de la mente. El nivel superior. La mente abstracta. La mente abstracta es la parte, el componente, el nivel de la mente humana que está preparada para responder y ocuparse de las cuestiones profundas. sean de tipo científico, sean de tipo artístico, sean de tipo filosófico, sean de tipo espiritual. Ahí está la mente abstracta para ocuparse de eso. Está perfectamente diseñada para hacer suyo todos esos temas y permitirnos las preguntas y alcanzar respuestas con relación a todo lo que tiene que ver con lo trascendente. Esto, amigos y amigas, está escrito hace miles de años. Tener en cuenta que cuando intentamos de alguna manera comprender qué es lo que diferencia al género humano de las otras especies de vida, las otras especies de vida son maravillosas. Todas las formas de vida, desde los minerales hasta los humanos, pasando por los vegetales, pasando por los animales, todos tenemos mundo físico, una realidad física. Una piedra tiene una realidad física. Todos tenemos mundo emocional. Las piedras sienten, muy poquito, pero sienten. qué maravilloso ese experimento del agua que todos conocemos, ¿verdad? Que se le pone una música u otra y las moléculas de agua se agrupan de forma simétrica o asimétrica en función de la música. Ahí hay una sensibilidad. Esa sensibilidad la tienen las plantas, el mundo vegetal. Muchos y muchas tenéis plantas en vuestra casa, ¿verdad? y sabéis que no es lo mismo regarla sin más que regarla y decirle hola preciosa, ¿cómo te encuentras esta mañana? Y las plantas no saben castellano, pero perciben tu vibración amorosa y brillan más y crecen más lustrosa porque tienen sensibilidad, tienen mundo emocional. Y por supuesto los animales tienen mundo emocional, tanto que tienen hasta sistema nervioso que le permiten tener placer y dolor igual que tú o igual que yo. Los reinos de la naturaleza en todos está lo físico, lo emocional y lo mental. La diferencia es la intensidad y lo que diferencia al humano es precisamente un mundo mental muy desarrollado. Hace 4.000 años en un lenguaje que se llama sánscrito esto se reflejó en una palabra. Manas. Manas. La capacidad de pensamiento, la capacidad de pensar, la capacidad de reflexión, todo lo que va unido al mundo mental. Fijaros el término manas. ¿Por qué nos llamamos humanos y humanas? Ahí está la raíz de la palabra. Cuando decimos que somos humanos estamos haciendo referencia a que tenemos manas, que es el gran diferenciador del resto de las formas de vida. Daros cuenta que en castellano hablamos de humanos. En inglés cuando se hace referencia a hombre, ¿cómo se dice hombre en inglés? Man. M-A-N. Viene de manas. En alemán, ¿cómo se dice hombre? Man con doble N. M-A-N-N. Viene de manas. Lo que nos distingue como especie es una mente superior entre comillas. Y esa mente superior está más ligada a la mente abstracta que a la mente concreta. La mente abstracta es nuestro gran distintivo como especie evolucionada. Y nos da una responsabilidad porque las otras especies son maravillosas y nosotros somos como si fuéramos sus hermanos mayores de alguna manera. Y muchos de vosotros pertenecéis a familias donde sois hermanos mayores. Y ya sabemos que los hermanos mayores la condición de hermano mayor no es un privilegio es una responsabilidad. El hermano mayor tiene una responsabilidad hacia los hermanos menores. Nosotros tenemos una responsabilidad hacia las otras formas de vida pero lo hemos olvidado lo hemos convertido en especismo nos consideramos que las otras formas de vida están a nuestro servicio que disparate no están a nuestro servicio todo lo contrario nosotros tenemos una responsabilidad con relación a ella pero insisto el distintivo humano está en el pensamiento en la mente dentro de nuestra mente está la mente concreta que se pone en funcionamiento automáticamente y que se ocupa de lo cotidiano pero vosotros y yo tenemos otro nivel de la mente que es la mente abstracta que tiene capacidad para preguntarse cosas y para indagar en cosas y para hallar respuesta de cosas que van más allá del ordinario pero mientras que la mente concreta se pone en marcha automáticamente la mente abstracta no la mente abstracta si tú no traes cosas trascendentes a tu vida no se pone en funcionamiento es de puro sentido común ahí está este instrumento maravilloso para que te plantees cuestiones trascendentes pero si no te planteas cuestiones trascendentes no se pone en funcionamiento y nos tendríamos que preguntar cada uno a nosotros mismos yo en mi vida me planteo cuestiones trascendentes las cuestiones trascendentes repito son muy amplias es todo lo que va más allá del sota y rey de lo material puede ser una película por ejemplo una película de ciencia ficción hace que tu mente salga de lo rutinario y se plante cosas que van más allá la guerra de Star Trek películas muchas que hay que hablan de temas que están relacionados con esa ciencia ficción eso ya hace que tu mente abstracta se ponga en funcionamiento hombre tampoco es que le vaya a dar un empujón enorme pero se pone en funcionamiento la lectura de un libro que tenga un poquito de enjundia un libro que hable de ciencia del universo pongamos por caso o un libro que hable de filosofía o de espiritualidad eso hace que la mente abstracta se ponga en funcionamiento una conversación entre amigos pero que en lugar de hablar del monotema en el que estamos metidos o en lugar de hablar del tiempo o en lugar de hablar de organizar el próximo encuentro esto es una manía en la que estamos tenemos un encuentro y todo el tiempo lo dedicamos a pensar en el siguiente encuentro bueno pues en lugar de perder el tiempo en lo rutinario y en ordinario entre amigos nos planteamos conversaciones que tengan un algo que tengan un algo que hablen de la vida que hablen de la muerte que nos planteemos la existencia el porqué de muchas cosas es así como se pone en funcionamiento la mente abstracta si ese tipo de cuestiones no lo traemos a nuestra vida la mente abstracta no funciona y la mente abstracta tiene otra capacidad y con esto terminamos cuando se usa se expande cuanto más la use más crece cuanto más la use es como si la estuvieras alimentando y más crece y cuando la mente abstracta se expande cuando la mente abstracta crece el regalo que nos da la mente abstracta es el discernimiento el discernimiento es el regalo que recibimos nosotros mismos cuando estamos usando con frecuencia y al usarla estamos expandiendo la mente abstracta cuando una persona que nunca se ha planteado nada que vaya más allá de la televisión del supermercado y de los ajetreos cotidianos ahora va y se le muere un ser querido y se pregunta lo que antes decía habrá algo después de la muerte pero si esa persona antes no ha usado la mente abstracta la mente abstracta no ha crecido la mente abstracta está ahí pero como un garbancito y como la mente abstracta no está presente está latente pero no está presente quien responde a esa pregunta de si hay algo después de la muerte quien en él en esa persona que responde a esa pregunta no tiene el instrumento idóneo no lo ha desarrollado no lo tiene capacitado no le ha dado de comer no ha crecido la mente abstracta y como la mente abstracta está como un garbancito la que contesta es la mente concreta pero es que la mente concreta no sabe de estas cosas la mente concreta sabe de lo ordinario y como tú a la mente concreta le preguntes por la vida más allá de la vida no tiene ni para oler idea porque antes de tener el fallecimiento del ser querido se hubiera ocupado de traer a su vida temas asuntos preguntas cuestiones conversaciones libros vídeos películas que tengan enjundia y que le hubieran ayudado a desarrollar la mente abstracta y a expandirla ante el fallecimiento del ser querido sentiría cosas percibiría cosas se daría cuenta de cosas se daría cuenta de que la muerte no existe habría algo en su interior que le dice tu ser querido sigue vivo no tiene envoltura física pero sigue vivo y está en un plano que es la habitación de al lado no se ha ido a no sé dónde está ahí al lado está pegado a ti y si tienes sensibilidad te darías cuenta de que te acompaña evidentemente no está físicamente a tu lado pero si está a tu lado desde ese plano de luz y te acompaña con amor no lo sientes no te das cuenta no puede aparecer delante tuya y no te va a estar dando la tabarra porque está en un plano de amor pero desde ahí está contigo no siente su amor si el discernimiento que es lo que te regala la mente abstracta no aparece en tu vida no no yo digo muchas veces que para percibir al que se ha ido tener el móvil encendido tienes que tener el móvil encendido metafóricamente hablando no es que te vaya a llamar por móvil pero tú tienes que estar abierto pero claro si tú no has desarrollado la mente abstracta todo en tu vida es la mente concreta para las cosas rutinarias cuando el ser querido fallece este tipo de cosas te parecen extravagancias no te van a parecer extravagancias lo que quiero deciros con esto es que y estoy diciendo posiblemente estoy hablando de esto a personas que lo estáis haciendo porque si estáis aquí significa que esto no es no os es ajeno pero permitirme que lo subraye es tan importante que durante el día cotidianamente frecuentemente traigamos cuestiones trascendentes a nuestra vida hay tanta gente que se pasan los días las semanas los meses los años y la vida sin plantearse nada nada más que el sota caballo y rey de lo ordinario y de lo cotidiano y claro cuando de pronto porque estas cosas vienen cuando de pronto suceden cosas que requieren esa mente abstracta no la tienen ¿cómo se puede entender lo que estamos viviendo si no tienes un poquito de desarrollada y expandida la mente abstracta? es imposible no os dais cuenta que hay personas que ya tú le puedes decir lo que sea que no lo ven que le puedes reflexionar sobre A sobre B o sobre C en torno a lo que está pasando y que es como si le hablaras a una pared esto no es fruto de la casualidad esto no es que sean tontos o listos esto no va de tontos y de listos esto es algo más profundo la mente abstracta hay que irla cultivando cotidianamente tiene que ver con el cultivo del alma que es la cultura pero la cultura de verdad la cultura que va forjando la persona que se va planteando cuestiones que tienen un poquito de trascendencia qué es la vida qué es la muerte cuál es la razón de la existencia qué hago yo aquí y multitud de preguntas que se plantean en ámbitos muy distintos todo lo que tiene que ver con lo científico todo lo que tiene que ver con lo creativo y artístico todo lo que tiene que ver con la espiritualidad la conciencia la filosofía no hacen falta que sean grandes cosas son a lo mejor muchas veces cosas pequeñitas pero si están en tu vida con frecuencia eso permite repito que la mente abstracta se vaya usando y a través de su uso expandiendo cuando estudiamos tradiciones espirituales se nos habla de la necesidad de estudiar el estudio no lo entendáis como ahí poneros como en el colegio estudiar significa una actitud el cristianismo lo dice mejor que ninguna buscar llamar y hallaréis llamar y se os abrirá ahí está el ki de la cuestión pero claro hay que buscar la trascendencia significa una búsqueda no te quedes en lo superficial ve más allá y eso significa una incomodidad porque claro lo más cómodo es que yo me quedo con lo que está a mi alrededor y no me hago preguntas ¿sabe? pero llega Cristo Jesús y te dice busca busca y hallarás pide y se te dará llama y se te abrirá pero eso exige que tú te pongas en marcha pero si tu vida se ha convertido en una vida cómoda ramplona tibia de entretenimiento lelo de distracción tonta esto de buscar ni se te pasa por la cabeza al no pasártelo por la cabeza no usas la mente abstracta y al no usar la mente abstracta no tienes discernimiento y cuando ocurren cosas que tienen enjundia no tienes el instrumento idóneo para comprender lo que está pasando subrayo la importancia de que con frecuencia traigáis temas trascendentes a vuestra vida quedamos entre amigos y vamos a tomar unas cervezas y unos vinos y vamos a reírnos y vamos a pasarlo bien pero como tema de conversación por favor a ver si somos capaces de meter un tema de conversación que tenga algo hay amigos y amigas que lo que hacen es que quedan una vez a la semana una vez cada 15 días una vez al mes y antes de tomar la cervecita dedican una horita y media a hablar sobre un libro un libro que tiene algo entonces normalmente uno se lee un capítulo se lo van turnando ahora le toca a ti darte el capítulo ahora le toca a ti y ante los demás lo expone mira pues yo este libro es lo que yo que sé libros insisto de ciencia de filosofía de espiritualidad yo he leído este capítulo lo que comparto con vosotros que he visto esto que he visto aquello y esto lo percibo por aquí y esto lo percibo por allí y las otras personas los otros amigos y amigas mira pues yo lo que he visto ha sido esto pues yo lo que he visto ha sido aquello incluso si hay distintos puntos de vista eso es un enriquecimiento no es una mala noticia es una buena noticia ¿verdad? que uno aporte A que otro aporte B pues mira yo esto lo veo de otra forma sin darnos cuenta esa reunión te está permitiendo que cuando salgas de ella tu mente abstracta sea usado y con el uso se haya expandido lo que vamos a compartir aquí esta noche lo podéis tirar todo a la papelera de reciclaje cuando terminemos porque como no estoy para convencer a nadie de nada hacer lo que os dé la gana con ello lo que nadie os va a quitar es que dentro de un par de horas el tiempo que estamos aquí inevitablemente vais a estar usando la mente abstracta ya me ocupo yo de eso porque estoy lanzando alimentos para la mente abstracta y eso ya no lo quita nadie en estas dos horitas de removeo de la mente abstracta lo tenéis ganado sin ningún tipo de duda hemos dicho que para que el discernimiento llegue a nuestra vida iba a hablar de dos cosas la primera es lo que acabo de compartir acerca de la mente abstracta pero hay otra forma que se complementa con lo que acabo de decir ¿sois conscientes de vuestra divinidad? hombre si lo pensáis desde la mente concreta esto es para carcajearse divinidad jajaja este hombre que está diciendo si la mente abstracta la hemos empezado a mover un poquito ya no nos parece tan extravagante la cuestión ¿sabes? porque efectivamente gracias a la mente abstracta empezamos a percibir que en el ser humano hay una parte perecedera es decir que va a terminar sus días enterrada en el cementerio o incinerada en el crematorio pero que hay otra parte que no que hay otra parte que es permanente que es imperecedera y esa parte que es imperecedera no muere y está dotada de unas cualidades que me vais a permitir que lo denomine divinidad en el lenguaje más espiritual se habla de que somos hijos de Dios decía San Juan de la Cruz no sé bien su origen pues no le tiene pero bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene ¿de qué está hablando? lo llamamos Dios que cada uno lo llame como le dé la gana los orientales dicen que es innombrable y por tanto lo llaman aquello nosotros nos acercamos aquí en occidente con el nombre de Dios e incluso de una forma tan bella como llamarlo padre ¿qué más da la denominación? lo cierto es que como dice San Juan de la Cruz hay algo que no tiene origen Aristóteles lo llamó la causa primera y de ahí viene todo lo que tiene origen aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado pero este principio fundamental sigue tiene un poquito más de recorrido y nos dice aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y se encuentra presente inmanente en todo lo originado fijaros que reflexión tan profunda que está ahí de una u otra forma en todas las tradiciones filosóficas trascendentes y en todas las tradiciones espirituales el percibir como percibió San Juan de la Cruz que hay algo que no tiene origen de donde todo procede todo lo originado y que se encuentra presente inmanente en todo lo originado es que además si le aplicáis el sentido común es que no puede ser de otra forma si hay algo que no tiene origen y de todo lo originado procede de ello esto tiene que estar de alguna manera en todo lo originado que no puede ser de otra forma es matemáticas puras pues bien eso que no tiene origen si lo llamamos Dios que es causa de todo lo que ha sido originado desde él se encuentra esa divinidad en todo lo originado y esa divinidad está en vosotros y está en mí se le ha llamado de muchas formas los filósofos griegos de la antigua Grecia clásica lo llamaban neuma en el mundo hinduista y en el mundo del yoga se le llama atma y en el mundo cristiano lo llamamos espíritu y el cristianismo tiene un valor añadido porque tiene un término precioso que es espíritu santo y lo escuchamos desde que somos pequeños pero como el que escucha llover que es eso del espíritu santo el espíritu santo es tu ser es lo que tú eres y se le llama espíritu santo para recalcar que es el espíritu divino que siendo uno porque el espíritu divino no pueden ser miles tiene que ser uno porque lo que origina todo es uno ese espíritu que está en ti que está en mí es uno y se le llama espíritu santo para recalcar que es el espíritu que siendo uno está en cada uno el espíritu divino que siendo uno está en cada uno en cada uno de vosotros en cada una de vosotras ese espíritu esa presencia divina lo han intentado explicar los sabios y sabias hablándonos del aire que respiramos estamos en esta sala casi medio millar de personas cuántos aires hay en esta sala uno ¿verdad? ¿veis algún trozo de aire que ponga Emilio por algún sitio? ¿que ponga Esteban? ¿que ponga Carmen? ¿por algún sitio? ¿que ponga Luis? no el aire es uno sin embargo lo inspiramos al respirar y está en cada uno el espíritu es uno y está en cada uno y es nuestro verdadero ser es nuestra verdadera naturaleza esa naturaleza que en lenguaje religioso se llama hijo de Dios y que es nuestra naturaleza divina que todos atesoramos por eso San Juan de la Cruz recogiendo el mensaje de Cristo Jesús que hablaba de nacer de nuevo tenéis que nacer de nuevo decía Cristo Jesús y se lo decía Nicodemo que era un sabio un rabí judío y Nicodemo le decía pero maestro ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? y Jesús lo miraba con ojos como plato y le decía Nicodemo por favor tú eres un rabí judío y no sabes de lo que te estoy hablando Nicodemo hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu y Nicodemo parece que no lo llegó a entender muy bien pero nacer de nuevo ¿qué significa? que mueras a una vida que ha estado basado en tu parte efímera que mueras a esa vida que ha estado basado en tu componente que va a terminar sus días en el cementerio y empieces a vivir de una forma que tenga coherencia con tu parte verdadera que es lo imperecedero y San Juan de la Cruz siguiendo esta estela maravillosa de Cristo Jesús que es lo que nos dice transformate en Dios no me extraña que la Inquisición le metiera mano claro y dice él en una de sus cartas el más perfecto grado de perfección al que el ser humano puede llegar que es la transformación en Dios el más perfecto grado a que el ser humano puede llegar en esta vida en esta vida que es la transformación en Dios ¿qué es esto de la transformación? ¿nos podemos transformar en Dios? claro que sí ¿por qué? porque es lo que somos la divinidad está en nosotros lo que tienes que hacer es tomar conciencia y ser coherente si no tomas conciencia pues entonces vas a estar como un zombi toda tu vida aferrado a lo que tiene fecha de caducidad a lo que va a terminar sus días en el cementerio pero si tu mente abstracta y hay algo en ti que te lleva a buscar y a preguntarte se pone en marcha podrás percibir que hay algo más en ti lo podrás empezar a intuir hay un momento en el que lo sabrás y no sabes cómo lo sabes pero sabes que hay algo más en ti ese algo más es este componente imperecedero al que se nos invita por Cristo Jesús a nacer de nuevo viviendo en coherencia con él y qué distinto amigos y amigas es vivir bajo el prisma del pequeño yo que vivir en coherencia con la divinidad que atesoramos qué enorme diferencia qué diferencia por ejemplo cuando hablamos de la muerte a estar ahí aferrado a tu pequeñito yo a tu yo físico emocional mental a tu personalidad asociada a todo ello qué diferencia a cuando una persona empieza a tener conciencia y a vivir en coherencia con lo que realmente es qué diferencia qué diferencia cuando hay algo en ti cuando vamos acercándonos a lo que realmente somos que te dice no te preocupes la muerte no existe relájate lo único inquieto en el universo eres tú relájate la muerte no existe ni la tuya ni la de ningún ser querido la muerte no existe hay simplemente el paso a la habitación de al lado pero no solamente eso no solamente es que la muerte no exista nadie muere por casualidad qué manía con que aquí morimos por casualidad oye es que viene un virus y me va a matar pero tú eres tonto vamos a ver el alma que ha encarnado tú te crees que se va a ir por un virus es una decisión álmica encarnar aquí lo estamos decidiendo desde nuestro ser profundo cómo que nos vamos aquí por la circunstancia no venimos aquí por una decisión de nuestro ser y desencarnamos por una decisión de nuestro ser y nadie se va por casualidad no existen los accidentes cómo que no existen los accidentes no sé cuántos accidentes de tráfico sí pero el que muere por accidentes de tráfico muere porque ha decidido desencarnar el que muere por una enfermedad muere porque ha decidido desencarnar de hecho no deberíamos necesitar ni accidentes ni enfermedades para desencarnar porque nos deberíamos dar cuenta de cuándo hemos vivido lo que nos corresponde vivir y decirle adiós a esta vida física para volver al plano de luz de donde hemos venido deberíamos ser conscientes es lo que han hecho los sabios y sabias de toda la vida de Dios hay un precioso libro ahí editado en Barcelona por la editorial libre de marzo despedidas elegantes se llama fijaros que título tan hermoso despedidas elegantes y te narra a cien casos de sabios y de sabias de hombres y de mujeres que eran conscientes de esto y que no necesitan una enfermedad o un accidente para parar el coche porque en el símil que a mí me gusta hablar tanto el coche es el pequeño yo nuestro yo físico emocional mental y la personalidad ahí la asociada y el conductor es nuestro verdadero ser que encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana ese conductor es el que decide encarnar y hay un momento determinado en el que dice ya está ya lo que tenía que vivir vivido está y tiene que parar el coche para salir del coche para desencarnar pero claro si no tenemos esta conciencia ¿cómo paramos el coche? pues entonces suceden accidentes suceden enfermedades estúpidamente creemos que son cosas casuales pero no son cosas casuales es nuestra dimensión álmica y espiritual la que está tomando la decisión y como nos faltan herramientas y conciencia tiene que provocar tiene que traer a la vida un accidente o una enfermedad para parar el coche pero estos sabios y sabias paran el coche a voluntad ves la película El pequeño Buda que paralelo al argumento fundamental de la película el argumento fundamental es que fallece desencarna un lama y los miembros del convento donde vivía ese lama saben que ese lama volverá a encarnar cuando sea y como eso lo saben y lo tienen en conciencia ellos tienen una sabiduría muy antigua para de alguna forma percibir cuando el lama ha vuelto a encarnar y cuando perciben que el lama han podido pasar años o siglos cuando perciben que el lama ha vuelto a encarnar lo buscan pasó aquí en España con un niño de Granada que vinieron de no sé dónde se lo llevaron a Kathmandú con el permiso de la familia porque entendían que era la reencarnación de un lama que había desencarnado mucho tiempo atrás la película va de eso y localizan a una niña y a dos niños que a lo mejor son la reencarnación de ese lama y se lo llevan a Kathmandú con su familia con el permiso de la familia claro y allí bueno pues ven por ejemplo en ese ámbito la gente los monjes siempre comen con el mismo cuenco no hay como nosotros no sé cuántos platos hay un cuenco y ya está y toda tu vida comes en ese cuenco y cuando termina de comerlo limpia para la comida siguiente y es tu cuenco en definitiva entonces a los niños le ponen 50 cuencos delante para ver si son capaces de decir este es el cuenco multitud de pruebas esto es muy divertido la película es muy entretenida pero no es eso lo que quiero refrendar lo que quiero comentar es que dentro de la película hay un monje de ese monasterio que un día le dice a sus compañeros ese monje está en perfecto estado de salud y un día le dice a sus compañeros quiero que sepáis que voy a desencarnar lo que tenía que hacer en esta vida ya lo he hecho y era un jueves y dice voy a desencarnar el miércoles próximo por la mañana así es como lo deberíamos ir y llegado el miércoles por la mañana esa persona entra en un estado de meditación profunda es casi de alquimia en conciencia pura y mediante la meditación la respiración consciente va ralentizando la respiración ralentizando la respiración ralentizando la respiración entre respiración y respiración cada vez hay más tiempo el ritmo cardíaco se va moderando se va moderando y en un momento determinado el corazón se para el que está en postura meditativa la cabeza se le viene un poquito para abajo el compañero monje que lo está acompañando se acerca le toma el pulso le siente en las sienes también el pulso comprueba que ha fallecido anuncia a la comunidad que esta persona acaba de desencarnar y el convento es una fiesta las campanas empiezan a tocar desde la inmensa alegría de que ha habido un ser que ha encarnado ha vivido en conciencia ha vivido en plenitud y en conciencia igual que vino se va en conciencia ni enfermedad ni accidente en conciencia esto aquí nos parece ciencia ficción pero es una realidad esta es la realidad pero claro como esta realidad la hemos olvidado nuestra alma se encuentra con un problema y el problema es que ha llegado el momento de irse pero nosotros no tenemos conciencia para irnos y de ahí viene la enfermedad de ahí viene el accidente para que nos vayamos y nosotros estúpidos de nosotros creemos que esto es casualidad Dios mío casualidad nadie encarna por casualidad nadie desencarna por casualidad las casualidades no existen todo tiene un sentido profundo un por qué y un para qué nadie muere por casualidad nadie muere porque aparezca una persona que te da un abrazo y te contagia de no sé qué virus y te muere esto no funciona así hombre esto no funciona así es que esto es una aberración pero claro esa aberración se debe a qué a que tu discernimiento lo tienes cortito intenta responder todo con la mente concretita esa que no da de sí más venimos con un propósito de vida nos vamos cuando consideramos que ha llegado el momento de irse nadie muere por casualidad ni el cuándo ni el cómo es casualidad el cuándo y el cómo tiene un sentido profundo que sea una enfermedad corta que sea una enfermedad larga tiene un sentido profundo para el alma el alma elige a veces enfermedades prolongadas porque es una forma de adquirir una paz de adquirir una tranquilidad de adquirir una preparación para afrontar el tránsito yo esto amigo y amiga lo he vivido tanto con enfermos de cáncer con los que comparto charlas y con los que comparto estancias en hospitales es tiempo muy prolongado y recordaré siempre a Paco esa persona fue para mí tremenda decían los médicos que le quedaban cuatro meses de vida y después de compartir yo una charla en la sala de oncología que me pidieron los doctores que me pasara habitación por habitación en la habitación donde estaba Paco había dos personas Paco y Manolo me habían dicho los médicos eso que estaban en las enfermedades de pulmón que ya estaban muy complicadas que le quedaban tres o cuatro meses de vida y me dice mira Emilio me dice Paco esto compártelo por favor compártelo porque es verdad nadie se va por casualidad ni en el cuándo ni en el cómo y como esto yo lo sé te quiero contar mi caso dice mira yo hace un año y medio era un hijo de puta me lo dijo así y así lo reproduzco era un cabrón estaba siempre enfadado nada más que quería dinero siempre corriendo de un lado para otro intentando aparentar el éxito poder fama era un loco de la vida Emilio intransigente enfadado estresado tanto 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 que mis tres hijos no me hablaba ninguno porque se habían hartado de mí y la relación con mi esposa se había deteriorado tremendamente seguíamos casados pero como si no lo estuviéramos nos soportábamos ya está dice si de pronto la enfermedad llega a mi vida y que agradecido le estoy llevaba un año y medio el hombre que agradecido le estoy a este año y medio de enfermedad porque me ha transformado al principio me rebelé me enfadé cáncer y por qué me toca a mí por qué me toca a mí estas cosas ya me fui dando cuenta que esto no es un tema de una lotería que hay una decisión profunda y a mí la enfermedad me ha transformado Emilio poco a poco poco a poco mi propio sufrimiento me fue abriendo los ojos a lo que hay en el mundo y al sufrimiento de los demás y me fui convirtiendo en una persona más sensible más compasiva más empática con el corazón más abierto y me fui transformando los amigos que venían a verme no solo decían así a mi mujer pero lo que le venían a decir oye qué curioso cuando Paco estaba sano no había quien la aguantara y ahora que se está muriendo es una persona maravillosa no solo decían así Emilio pero es lo que le venían a trasladar y mis hijos mi mujer le insistió en que hablaran conmigo porque yo había cambiado y bueno después de muchos intentos vinieron a hablar conmigo y efectivamente se dieron cuenta que yo era otra persona ahora vienen todos los días a verme Emilio todos los días cada uno cuando puede pero todos los días pasan por la vida a saludarme y nos abrazamos y nos decimos que nos queremos y mi mujer la relación con ella es otra vez de amor dice yo no tengo ya capacidad para tener relaciones sexuales pero da igual hemos vuelto como si fuéramos novios nos abrazamos nos queremos y todo esto se lo debo a esta enfermedad si hace un año y medio yo hubiera tenido un infarto de miocardio me hubiera ido enfadado estresado ahora sin embargo voy a hacer un tránsito Emilio como tú dices voy a hacer un tránsito en paz porque estoy en paz Emilio y me la ha dado esta enfermedad y yo no sé que te habrán dicho los médicos pero yo me voy ya porque la enfermedad ya me ha dado lo que necesitaba y me voy ya cuando terminé de hablar con él se lo dije a la doctora es una doctora me dicen bueno Emilio que se va ya ya te digo tres, cuatro meses me llamó la doctora el día siguiente no sino al otro y Emilio que Paco ha muerto digo no ha muerto ha desencarnado y ha desencarnado tal como él nos anunció que ya era el momento ya se daba cuenta que esto se había ya llegado y que la enfermedad había cumplido su función esto es de una hermosura amigos y amigas y es que esta es la realidad que nos cuesta trabajo ver es tremendo que nos cueste ver este tipo de cosas porque es la verdad de la vida y nos negamos a verlo y nos negamos a verlo como si fuéramos masoquistas porque lo que sustituimos la verdad por una mentira que nos hace daño la mentira de que la muerte es casual que aquí nos morimos yo que sé eso cuando por azar que no hombre que no que la muerte no existe y cuando cuando desencarnamos desencarnamos cuando corresponde con una decisión profunda de cada uno aunque nuestra mente no se dé cuenta es una decisión profunda de cada cual por tanto nos relajamos nos tranquilizamos disfrutamos de la vida compartimos con el corazón abierto eso no significa que te tires por una ventana como no es el momento yo esta mañana daba clase en Barcelona en un máster y en el hotel yo estaba en la planta octava y en la sala estaba la planta de abajo y yo le decía a los alumnos hombre yo sé que yo voy a desencarnar cuando corresponda pero tengo un poquito de sentido común si estoy en la planta octava para venir a dar las clases no me he tirado por la ventana he bajado por ascensor tampoco hay que estar loco como no es mi momento me tiro no me no hay que tener un poco de sentido común pero la realidad es que morimos desencarnamos cuando corresponde pero para eso tiene que tener discernimiento para verlo el desarrollo de la mente abstracta tal como he comentado te da ese discernimiento y te da también ese discernimiento cuando hablamos de la divinidad que todos tenemos como somos divinos amigos y amigas aunque nos parezca esto una locura si somos divinos sabemos todo si somos divinos sabemos todo la sabiduría está en ti y está en mí en nuestra divinidad en la primera carta a los tesalonicenses san pablo habla de esto y juan de la cruz lo hizo suyo juan de la cruz lo llamó la sabiduría de dios escondida y en los textos cristianos aparece esa sabiduría de dios escondida que se le niega a los poderosos de este mundo que caminan hacia su destrucción esa sabiduría la tenemos todos pero para que salga a flote se nos piden dos cosas solo dos solo dos primero sencillez segundo búsqueda ya está a una persona que honestamente de una forma sencilla busca esa sabiduría aparece esa sabiduría se va haciendo presente ese espíritu que es nuestro verdadero ser se va haciendo presente el espíritu de la verdad al espíritu santo el evangelio de san juan lo llama el paráclito lo podéis comprobar si tenéis una biblia en vuestra casa y el paráclito es una expresión griega que significa consejero porque el espíritu desde su sabiduría te habla para que el coche el pequeño yo se entere pero para eso tenemos que tener una disposición que se basa en la sencillez y en la búsqueda ¿qué es la sencillez? la sencillez es simplemente que esa sabiduría no aparece para las personas que la vayan a usar porque están instaladas en el egoísmo porque están instaladas en el egocentrismo porque están instaladas en el materialismo esa sabiduría no aparece para las personas que si apareciera se convertiría en soberbia en orgullo en engrimiento uff es que yo uff las cosas que sé es que yo soy un maestro ¿sabéis? y por favor tratadme como tal que yo he accedido ya a unas sabidurías profundas impresionantes a los que tengan esa actitud de soberbia de engrimiento la sabiduría no aflora lo dice claramente San Pablo está vedada no está al alcance de este tipo de personas los poderosos de este mundo ni la huelen ni la huelen es que no tienen ni idea de lo que estamos hablando esto está reservado para las personas sencillas entendiendo por sencillez no la idiotez sino personas que esa sabiduría en la medida en que va apareciendo no la van a poner a mi servicio para mis objetivos para mis intereses sino que le va a servir para crecer y ponerlo al servicio de los demás y ponerlo al servicio de la vida esto es la sencillez esto es lo que hace que Cristo Jesús diga esa frase tan maravillosa gracias Padre que has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se lo han mostrado a la gente sencilla estos sabios estos entendidos estos expertos que saben mucho de que sabéis mucho de que sabéis mucho no tenéis ni idea está ahí una sabiduría profunda y es que ni la oléis siquiera estáis instalados en la mediocridad más completa en lo superficial en lo material no tenéis ni idea de las verdades y no va a aparecer nunca esas verdades porque habéis puesto vuestra vida al servicio de vosotros mismos y la condición es que pongamos la vida al servicio de la vida un compromiso con uno mismo para ser nuestra mejor versión pero para ponerlo al servicio de los demás y de la vida y junto con la sencillez la búsqueda hay que tener ansia hay que tener sed hay que tener sed de verdad hay que buscar honestamente no se trata de estresarnos pero hay que tener una verdadera sed de verdad hay que buscar hay que llamar no podemos tener ahí una vida ridícula y nos tendríamos que preguntar si hemos convertido nuestra vida en una vida ridícula la vida ridícula es la de aquellas almas que están aquí encarnadas y que lo que quieren es que no le pase nada por favor no a mí déjame tranquilo ¿sabes? yo mi hábitat de confort no quiero problemas no quiero nada yo quiero pasar mis días pero tú entonces ¿para qué has encarnado? la vida es un gimnasio estamos aquí para vivir experiencias que nos ayuden a recordar lo que somos y a vivir en coherencia con lo que somos ¿para qué estamos aquí? ¿para qué habéis venido aquí? oye que venir a este plano es un engorro ¿eh? otro coche vengo otra vez a encarnar otra vez a nacer ¿y todo esto para qué? para que cuando estamos aquí es no oye yo mi tele mi no sé qué mi no sé cuánto mi viajecito de vez en cuando qué pérdida de tiempo Dios mío estos son los que en el lenguaje cristiano se le llaman los tibios los tibios y dice el apocalipsis a los tibios los vomitaré de mi boca claro que se los vomitará de su boca porque están perdiendo el tiempo y aquí está la gente enredada enredada en su móvil bueno pues tiras a la tumba con tu móvil y cuando desencarnes te darás con el móvil en la cabeza ¿sabes? diciendo hay que ver lo estúpido que he sido de que he estado allí y lo que he hecho es perder el tiempo enganchado al móvil a la tablet que esto está muy bien tiene su funcionalidad a mí me sirve para que sepamos que llevo una hora hablando tiene su funcionalidad pero hombre de eso a estar enganchados permanentemente en una vida de entretenimiento de distracción una vida lela y en medio de una situación que cada vez es más rara y no nos preguntamos por qué ni qué está pasando sabéis que en el siglo XX hubo dos grandes novelas de ficción que hablaran de una sociedad futura alienada y sufriente esas dos grandes novelas hay muchas pero hay estas dos descollaron sobre el resto una se debe a Adolf Huxley que tiene como título Un mundo feliz y otra se debe a George Orwell y tiene como título 1984 el mundo feliz de Huxley es un mundo de personas idiotas profundamente idiotizadas y que son entre comillas felices son felices porque por la mañana se toman una droguita que se llama Soma que por cierto en lenguaje esotérico es el nombre de la luna se llama Soma y con ese Soma pues están folclórico bailable todo el día felices la realidad la realidad es que no tienen emociones profundas la realidad es que han renunciado a vivir pero están entretenidas distraídas en un mundo feliz que en realidad es un mundo de mentiras de alineación y de absoluto sufrimiento profundo y junto con el mundo feliz de Huxley Orwell 1984 que es una distopía una sociedad sufriente en un régimen de tecnología que se ha convertido en autoritaria unas tecnologías que controlan a la gente unas tecnologías que saben hasta cuando vas a hacer pipí y que te tienen perfectamente controlado monitoreado tratado y que han caído sobre ti como si fueran unas presas que te han metido en una auténtica cárcel hoy estamos viviendo una realidad que es la mezcla perfecta de ambas cosas o quieren que sea la mezcla perfecta de ambas cosas mezclan muy bien el autoritarismo a través de la tecnocracia y de la tecnología y la distracción y el entretenimiento lelo nos quieren imbéciles imbéciles controlados un rebaño domesticado ya está así nos quieren y esto nos lleva a plantearnos algunas cuestiones importantes ¿quiénes? ¿quiénes nos quieren así? ¿quiénes quieren que no desarrollemos la mente abstracta y que estemos todo el día pendiente de las gilipolleces que nos van llegando aquí o que me hagas fotos mira estoy en Zaragoza estoy en Zaragoza sí nos reímos pero es así espera que lo voy a mandar al Facebook hombre o no nos quieren así de imbéciles así de imbéciles la gente va a no sé dónde pero van a no sé dónde para hacerse la foto y enviársela a los amigos que están oye mi amigo de Sevilla estoy aquí en el Pilar hola porque no te callas dejas el móvil en el hotel y disfruta del Pilar porque no te sientas un rato en silencio en esa en esa basilica preciosa a ver si algo se mueve dentro de ti aunque sea por casualidad pues no ahí con el móvil y además para colmo esto gilipollas estás metiendo tu vida en una red que la están utilizando para sacar dinero y la gente todavía se cree que somos que recibimos servicio de estas máquinas hombre la usamos vale pero que seamos conscientes que de esta máquina no somos clientes hay algunas personas que me dicen oye Emilio Whatsapp ¿por qué no cobra? porque nos da un servicio muy importante o Telegram yo que sé o Facebook porque no nos cobran nos hemos acostumbrado a que cuando nos dan un servicio pagamos el servicio ¿verdad? la luz por ejemplo lo sabemos muy bien que hay que pagarla porque estas cosas no se pagan ¿la habéis pensado alguna vez? pues pensarlo la razón es muy sencilla es que no somos clientes somos el producto que venden esto es tremendo no somos clientes de Whatsapp ni de Telegram ni de Facebook somos el producto que ellos venden porque todo lo que metemos aquí es una información que vale su peso en oro que está diciendo mucho de cada uno y como dice mucho de cada uno dice mucho del colectivo y esa información esas corporaciones la venden esto se llama la Big Data el tratamiento perdón el almacenamiento tratamiento masivo de la información y a quien se lo venden a los gobiernos por ejemplo a los partidos políticos para las campañas electorales o se la venden a empresas que venden productos y esa información la quieren tener para saber que tienen que hacer para llegar a la gente si yo quiero poner una clínica veterinaria en Zaragoza puedo ponerla en cualquier sitio o puedo pagar servicios de estas redes y estas redes no es que me vayan a decir que esto me lo puede decir cualquiera donde están ya instaladas veterinarias en Zaragoza que eso te lo dice cualquiera no te va a decir algo más importante en diferentes sitios de Zaragoza te va a decir las personas que tienen mascotas en este barrio muchas personas tienen mascotas en este muchas menos con lo cual te interesa más ponerla aquí y es que esto sabe si tenemos mascota o no porque mandamos fotos de mascotas porque nos interesamos para cosas de mascotas esa información está aquí y esa información se trata a lo grande y a lo pequeño es el micro targeting que le llama tienen la capacidad de llegar a barrios concretos para darte información de lo que se mueve en ese barrio de los gustos de la gente de ese barrio de los hábitos de la gente de ese barrio no somos el cliente somos el producto un producto que nosotros mismos curiosamente alimentamos esa información cuando vemos un vídeo el sistema sabe que estamos viendo ese vídeo y nos clasifica por códigos de algoritmo para en función del contenido del vídeo nos va dando una serie vamos dando una serie de señales de cuáles son nuestros intereses y no solo eso sabes si lo ves completo o te has parado a la mitad y si te has parado a la mitad sabes en qué momento te has parado qué es lo que te ha podido desagradar todo eso lo sabes mirad yo hago unos encuentros mensuales los primeros y terceros jueves de mes que lo organiza una asociación de Sevilla que es el rincón de Kiko Kiko tiene ya su sistema llevamos ya mucho tiempo haciéndolo y los primeros y terceros jueves de mes cada mes cambiamos el tema y yo comparto un jueves hago una exposición y al jueves siguiente a los 15 días recibimos las preguntas y respondo a preguntas esto lo hago todos los meses este mes de enero he estado hablando de lo que está viviendo la sociedad actual y claro como he hablado de lo que está viviendo la sociedad actual he hablado de una cosa que son la vacuna lo digo para que no les entere la máquina esta porque entonces este vídeo lo tenemos ya censurado el vídeo que se graba en los encuentros mensuales no se pone en público se le envía a los que han participado en el encuentro porque muchas personas se apuntan pero el día de y la hora H tienen obligaciones hay mucha gente de América Latina por ejemplo y entonces se le manda el vídeo y tienen 15 días para verlo se le envía el vídeo y el texto que yo he tenido como base para lo que comparto bien de los participantes ha habido un señor llamado Carlos al que no conozco que el vídeo que le había llegado como participante lo ha descargado y lo ha metido en Youtube en red pública una amiga de Chicago me dice oye Emilio que el vídeo está en Youtube le dije lo que sentí digo no te preocupes porque eso va a durar menos que el caramelo en la puerta de un colegio así que no hay que preocuparse se lo dije a Kiko digo mira Kiko me dicen que el vídeo alguien lo ha sacado del privado y lo ha metido en el público pero bueno no te preocupes porque esto va a llegar mirad el correo electrónico que recibió Kiko cinco minutos después ya había desaparecido el vídeo claro no tiene desperdicio con las condiciones de uso de Youtube son dos páginas y todo esto quien te lo envía os imagináis que ahí hay un señor en Youtube pendiente de los millones de vídeos no es el sistema el sistema tiene capacidad tiene algoritmos que tienen esta capacidad que nos parece increíble de detectar cuando un vídeo habla del COVID cuando un vídeo habla de la vacuna cuando ya censuramos y cuando lo hace con un contenido o con otro yo no sé qué diantres de algoritmo utilizan pero lo utilizan y lo descubren y lo saben qué seguimiento más impresionante pero la pregunta que hacías antes quiénes son esta gente y qué pretenden no lo habéis preguntado si mínimamente en nuestro discernimiento empezamos a entrever que hay algo que esto no es normal que esto no algo tiene que haber aquí la pregunta es quiénes son y qué diantres quieren utilizar la mente abstracta quiénes son bueno yo creo que ya nos hemos dado cuenta no hace falta que sepamos nombres porque la mayoría además son muy anónimos porque ya veremos ahora que no no quieren fama ellos no pretenden la fama quieren otras cosas no son los que salen en los periódicos el billy gay es un es una marioneta de esta gente dice hombre billy gay una marioneta sí y el munch o man este o como se llame el sudafricano es otra marioneta los que llevan de verdad los que manejan el cotarro no tienen ningún interés en salir en los medios de comunicación lo cierto amigos y amigas es que estamos en una sociedad donde ocurren dos cosas primero nos enseñaban en el colegio que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido imperios ¿os acordáis? ¿fuisteis a clase ese día? el imperio romano el imperio español Felipe II que en mis posesiones no se pone el sol y es verdad no se ponía el sol había posesiones españolas desde Filipina América Latina Flandes no se ponía el sol era el imperio español más recientemente el imperio británico y de una forma tonta y boba seguimos pensando en esa clave y a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice porque Estados Unidos porque China por favor eso pasaba en el siglo XIX hoy día no gobierna el mundo Estados Unidos no gobierna el mundo China eso es la parafernalia esa es la la bazocia que nos venden no no hoy el mundo hay un nuevo tipo de imperio y ese nuevo tipo de imperio son las corporaciones multinacionales que no tienen patria no tienen bandera hombre puede ser que la sede la tengan en algún sitio porque en algún sitio tendrán que tener la sede pero esas corporaciones no son de ningún país se deben sus objetivos y sus intereses a ellas mismas ya está y se mueven por el planeta como Pedro por su casa para esas no existen fronteras a esas no se le piden papeles esas van de un sitio a otro haciendo lo que le da la gana invierten desinvierten contratan despiden hacen lo que le da la gana y no son muchas son unas pocas decenas es más hay diez y estos datos curiosamente están ahí proporcionados por las fuentes de ellos es decir que no lo ocultan ya veremos por qué no lo ocultan antes de terminar cuando llegue ya el momento de terminar no lo ocultan y gracias a que no lo ocultan sabemos de que hay diez de ellas diez las diez mayores que mueven más recursos al año que 180 países en la asamblea de naciones unidas se sientan 193 países si le metemos el vaticano y palestina que son invitados 195 bueno pues las diez mayores corporaciones transnacionales del mundo ellas solas manejan más recursos al año que 180 países eso es un imperio eso es un imperio como Dios manda ahí están los nuevos imperios que tienen una capacidad tan tremenda que han sometido la voluntad de todos los estamentos institucionales de todos los gobiernos porque tienen la capacidad además de que llegue arriba quien ellos quieren que llegue y si no estás a ellos sometidos no llegas ya está si hay muchos la lista es inmensa que tú no pues fuera venga que venga otro que diga que sí y se dice que sí de muchas maneras se dice que sí fundamentalmente haciendo tuyo los patrones de vida que ellos están diciendo egoicos egocéntricos con Dios muerto con Dios muerto porque os habréis dado cuenta de que se ha matado a Dios o no Nietzsche Friedrich Nietzsche en la transición del siglo XIX al XX dijo Dios ha muerto y lo he matado yo gracias a Friedrich Nietzsche sabemos que efectivamente estamos en una sociedad que ha matado a Dios ¿y qué significa una sociedad que ha matado a Dios? evidentemente Nietzsche no se refería no era tan idiota de que hubiéramos cogido al Dios que está allí detrás de la luna y le hubiéramos cortado la cabeza no se refería a eso él se refería a una sociedad que ha desterrado que ha expulsado lo trascendente que no quiere saber nada que no sea lo material ya está espiritualidad trascendencia conciencia este tío de que me habla este tío está enfermo está loco una sociedad que mata a Dios es una sociedad que expulsa lo trascendente que expulsa la espiritualidad que expulsa todo aquello que no sea lo material hoy día hay una cantidad de películas y de series distópicas con virus con asteroides que caen y son dignas de ver ¿sabéis por qué? porque en la película te quedan ocho días para que llegue un asteroide y se lleva esto volando ¿y la gente ¿de qué se ocupa? ¿del seso? vamos a aprovechar ya que son ocho días la habéis visto igual que yo ¿no? o de emborracharse de hacer fiesta o de ir a ver a no sé qué a su padre que no lo ve hace no sé cuántos años que son Estados Unidos muy típicos voy a ver a mi padre antes de que desaparezcamos todos pero no hay pasa ve los capítulos de la serie eso lo hago con Lola bueno a ver si en algún momento aparece algo que tenga un algo nada oye termina la serie y allí en ningún momento nadie se ha planteado ¿y qué habrá después de la vida? no sé qué nada de nada de nada un buen polvo unas cuantas copas el abrazo a mi padre oye pero algo más se planteará a alguien cuando se le va a caer un asteroide en ocho días digo yo vamos pues no 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 ¿por qué? porque se ha matado a Dios porque lo trascendente no computa no se puede hablar de lo trascendente no digamos ya cuando enciendes los programas estos que hay en la tele a ver si alguien habla de algo trascendente Dios mío o los telediarios los informativos hay alguien que diga algo que tenga un poquito de algo todo es ramplón todo es material o el sistema educativo ¿en qué se está convirtiendo? si quieren quitar todo hasta la filosofía mire usted que la gente no piensa en nada que tenga trascendencia hombre y que se especialice mucho 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 de tal forma que sepa mucho de algo pero realmente no sepa nada de nada mire usted yo que soy un especialista en las filigranas de este vaso ¿sabe? pero no me pregunten más y de la muerte de la vida mire usted yo lo que sé son las filigranas de este vaso nos quieren imbéciles no pero yo soy un experto yo de las filigranas de este vaso soy la releche y lo que yo sé de esto hombre me hace alguien muy importante y de hecho el gobierno me llama cuando tiene temas de las filigranas de un vaso me llaman a mí pues venga que te siga llamando el gobierno hombre estoy bromeando pero me entendéis ¿verdad? ¿no os dais cuenta que se ha matado lo trascendente que no se quiere que lo trascendente aparezca en la vida o como muchas veces aparecen sectas eso también es muy típico que ya ante el virus o ante el asteroide se organizan sectas pero sectas que no de espiritualidad no tienen nada de verdad nos dicen que son sectas espirituales pero es mentira son sectas endogámicas que de espiritualidad no tienen ni idea todos son ritos intereses creados dogmas se han dogmatizado para que incluso aquel que tenga un pelín de trascendencia viendo esto diga yo esto no lo quiero hemos matado a Dios y estas corporaciones están en una sociedad que ha matado a Dios y la controlan la controlan porque tienen el poder económico bestial insisto las 10 mayores mueven más recursos que 180 países pero no solamente eso no es solamente que haya corporaciones un puñado que dominan el sistema socioeconómico no solo eso es más grave amigos y amigas es que después hay un puñado de personas de personas que son las que tienen más riquezas y recursos que el resto del género humano hay una estadística oficial porque todo está a la vista insisto después veremos por qué hay una estadística oficial que nos dice que hay un 1% de la población humana que tiene más riqueza y patrimonio que el 99% restante y eso es verdad pero es verdad a medias ¿por qué? porque somos 8.000 millones de seres humanos casi casi estamos ya en 7.900 vamos a redondear 8.000 millones de seres humanos el 1% de 8.000 millones son 80 millones esa estadística nos dice que 80 millones de personas acumulan más patrimonio y riqueza que 7.920 millones de personas eso por sí ya es tremendo pero nos quedamos a medias porque realmente cuando se estudia esos 80 millones cuando se estudia ese 1% te das cuenta que no es el 1% que dentro de ese 1% hay un 1% que son los que de verdad acumulan patrimonio y riqueza con lo cual no estamos hablando de 80 millones estamos hablando de mucho menos pero no solamente eso sino cuando tienes ya el 1% del 1% lo pones en relación con los paquetes accionariales de esas pocas corporaciones porque estas personas son los propietarios de los paquetes accionariales de esas corporaciones y cuando junta todos los datos y los cruzas llegas a la conclusión de que son unas cuantas decenas de personas unas cuantas decenas 40, 50, 60 no son más las que tienen en su mano el poder económico y a partir del poder económico el poder político el poder institucional la capacidad de influencia social en el planeta y yo a esas personas las quiero coste las amo no justifico lo que hacen al contrario lo denuncio y quiero vivir de una forma que no tenga nada que ver con ellos pero los amo y les tengo compasión pero tenemos que seguir hablando de ellos son unas pocas decenas y esas pocas decenas repito controlan la economía y a través de la economía todos los estamentos de poder que hay en el planeta soy más claro para que ya me veáis como un absoluto loco hay un gobierno en la sombra en este planeta hay un gobierno en la sombra está en la sombra porque no sale a la luz porque no está formalizado porque no se le ve pero está o es que es casual que ocurre algo y en todos lados se responde de la misma manera esto es casual por favor si aquí todo el mundo A todo el mundo A B todo el mundo B que cosa más rara si aquí no se ponen de acuerdo ni para cambiar al poder judicial dicen y sin embargo se ponen de acuerdo para meternos en casa que cosa más rara con qué facilidad se ponen de acuerdo para cosas muy gordas y ahora para cosas menores no se ponen de acuerdo pero miras abre la ventana al mundo y en todos lados lo mismo esa fecha tremenda de abril donde estábamos confinados en nuestra casa casi 4.000 millones de seres de millones de personas en todo el mundo por gobiernos de todos los colores políticos en toda la geografía del planeta que cosa más rara que unanimidad que extraño no nos parece extraño y acudimos a los medios de comunicación en inglés en francés en español o en donde y todos dicen lo mismo y cuando alguien no dice lo mismo no aparece en los medios de comunicación que raro ¿no? ¿no da la sensación de que ahí hay algo detrás? ¿o somos tan bobos para decir que esto es fruto de la casualidad? no hombre no parece que sea fruto de la casualidad parece que hay algo permitidme que ese algo yo lo llame el gobierno en la sombra que es lo que es y esto va a llevar a una conclusión que no os va a gustar pero que tengo la responsabilidad porque es mi convicción de compartirla para que me mandéis a freír espárragos no la creáis pero tengo si lo siento así y me habéis hecho el favor de venir a compartir yo tengo la obligación de compartir lo que siento con vosotros y con vosotras mirad todos los poderes de este mundo los poderes de verdad no estoy hablando del alcalde de Zaragoza que no tengo ni idea quién es ni me importa estoy hablando de los que llevan de verdad el cotarro desde luego presidentes de gobierno pero de ahí para arriba los que llevan el cotarro están enredados en los intereses y en los objetivos de este gobierno en la sombra y esto tiene una conclusión muy dura todos los estamentos de poder político social y económico no persiguen el bien común sino que persiguen los beneficios y los intereses de esa élite lo vuelvo a decir todo aquello que pensamos que actúan por nuestro bien es mentira le importamos un bledo y todo lo que hace no solamente no persigue nuestro bien sino todo lo contrario nos quieren un rebaño dócil e imbécil adormecido idiotizado atontado controlado lo más lo más imbécil posible sin ninguna conciencia sin ninguna visión trascendente de la vida una especie de zombis de infrahumanos así nos quiere y esto es muy duro porque no es lo que me enseñaron en el colegio no es lo que me enseñaron mis padres a mí me educaron en la creencia de que los gobiernos las instituciones persiguen mi bien hasta que me he dado cuenta porque es obvio por lo menos para mí de que no persiguen mi bien en la película matriz recordaréis que morfeo el líder de la disidencia a neo al protagonista news rebel le ofrece dos píldoras la azul y la roja lo recordáis la píldora azul le dice morfeo mira si te tomas la azul vas a olvidar todo lo que sabes y vas a volver a matriz en tu inconsciencia y vas a seguir viviendo como has vivido hasta ahora en la ignorancia es muy cómodo neo y tomándote la píldora azul vuelves a la inconsciencia y sigue viviendo ahí tu vida creyendo que las cosas son mentira pero tú lo vas a creer y eso te va a proporcionar una vida cómoda tranquilota pero te puedes tomar la pastilla roja y la pastilla roja significa que se te van a abrir los ojos y vas a ver la realidad y te aviso que la realidad no es cómoda te aviso que la realidad es dura pero es la realidad y ya podrás hacer con tu vida algo que de verdad tenga sentido con lo que es verdad no con la fantasía que te va a seguir manteniendo la píldora azul y se recordó de la película New Ribes neo se toma un tiempo dios mío que hago no es una decisión sencilla finalmente toma la píldora roja y ve la realidad y a partir de ahí se sigue desarrollando la película hasta cierto punto permitirme la medio broma estamos hablando aquí de eso seguís os apetece queréis seguir pensando que el gobierno que las instituciones están a favor de vosotros que le preocupa vuestra salud que le preocupa vuestro bienestar queréis seguir pensando eso pues seguirlo pensando allá vosotros yo lo que estoy diciendo y puedo estar equivocado por supuesto es que eso es mentira que ellos no quieren vuestro bien os quieren sometidos atontados alienados sufrientes aferrado a lo material prisionero en la cárcel de vuestro pensamiento mezquino y a partir de ahí hacéis lo que os dé la gana es un tema muy fuerte pero claro es que esto para entenderlo en su profundidad tenemos que seguir un poquito más para ya ir entrando en la parte final en la parte final ¿para qué nos quieren así? qué obsesión en tenernos atontados ¿para qué nos quieren así? qué quiere ese gobierno en la sombra qué quiere ese grupo de personas esos psicópatas acumulando toda la riqueza del mundo ¿qué es lo que quieren? os lo habéis preguntado alguna vez ¿qué pretenden? ¿dinero? no si ya ya tienen todo ¿riqueza? no si ya tienen toda poder si ya tienen todo fama no les interesa la fama ellos están por encima de la fama que para ser famoso en que entre nosotros que somos gilipollas ellos no tienen ningún interés en que los conozcamos se están cumpliendo las profecías de Juan de Deusalén que allá por el siglo XIII dijo llegará un momento cuando llegue el año 1000 que sigue el año 1000 que habrá un gobierno en la oscuridad dice la gente se creerá libre pero será esclava y los que gobiernan vivirán en el anonimato dice en sus castillos escondidos en los bosques secretos no tendrán ninguna necesidad de fama fama ante nosotros que somos una una bazocia para ellos ellos no quieren fama no quieren dinero porque lo tienen no quieren riqueza porque lo tienen no quieren poder porque ya lo tienen no quieren fama entonces ¿qué quieren? usar la mente abstracta por favor usar la sabiduría de Dios escondida que está ahí en vosotros ¿qué quieren entonces esta gente? si hay gente que dice los que nos quieren es matar no no si ellos están encantados en que seamos un rebaño y están encantados en que seamos 8000 millones de imbéciles ojalá fuéramos 80.000 millones de imbéciles estarían más contentos todavía ¿qué es lo que persiguen? bien vamos a meter un poco los dedos ¿vale? vamos a buscar vamos a llamar ¿esta gente tienen creencias espirituales? reflexionarlo así a bote pronto a bote pronto por lo que yo lo voy hablando con unos con otros el sentir mayoritario no de todo el mundo pero el sentir mayoritario es que estas personas no tienen creencias espirituales son ateas agnósticas no tienen creencias espirituales y yo lo creía así durante un tiempo en mi palabra de honor pero claro entonces ¿qué quieren? hace unos años hubo vamos hubo y sigue habiendo sigue siendo todavía está en la sociedad una plataforma llamada Wikileaks ¿os suena? que empezó a sacar secretos y a divulgarlos sacó muchas cosas de hecho al al cabeza de Wikileaks ha tenido que estar refugiado en una embajada de de Londres y ahora creo que ya lo deportan a Estados Unidos que tiene un orden de búsqueda y de captura contra ellos mirad mientras que Wikileaks fue sacando secretos de Estado bueno el hombre tuvo que irse para un sitio para otro pero no fueron a por él cuando fueron a por él fue cuando sacó a la luz decenas de miles de decenas de miles fueron decenas de miles de correos electrónicos de este tipo de gente de los que están arriba y de las marionetas que tienen inmediatamente por debajo miles de correos electrónicos y que información tan importante tenían esos correos electrónicos no eran informaciones de patentes no eran informaciones de estrategias comerciales no esos correos electrónicos lo que ponían de manifiesto es que esta gente tienen creencias espirituales y que tenían y tienen reuniones entre ellos de tipo religioso y de tipo espiritual y que adoran y tienen relación con seres espirituales con nombres concretos fundamentalmente son nombres de seres espirituales nombres que vienen de la antigua sumeria y del antiguo imperio caldeo hace miles de años y esos nombres cuando te acercas a ello porque están en esos correos electrónicos son nombres del demonio satánico tienen creencias espirituales claro que sí pero involutivas satánicas adoran a satanás adoran lo diabólico hacen ritos hacen ceremonias satánicas y diabólicas tienen creencias espirituales claro que las tienen pero son creencias espirituales al servicio de una espiritualidad que no es la que vosotros y yo cuando se habla de espiritualidad entendemos es una espiritualidad pervertida involutiva pero claro esto nos lleva a otra pregunta mucho más profunda todavía pero Emilio de que no estás hablando hombre de satanás a estas alturas tú te crees esos cuentos o lo creéis vosotros me llama mucho la atención que la figura del ángel caído y de los ángeles caídos están en todas las tradiciones espirituales da igual a la que te vayas en el hinduismo y en el budismo se le llaman asuras pero están en el mundo de la religión islámica están en el cristianismo están en todas y hay muchas personas que profesan esos credos pero curiosamente se cree en todo lo que dicen pero cuando llegan a este punto dicen esto no esto no es verdad vamos a ver ¿por qué te crees todo lo que dice tu religión pero en este punto no te lo crees explícame el por qué? dice hombre es que satanás es una metáfora una metáfora de la maldad ¿seguro? en el ámbito espiritual hay una última frontera amigos y amigas en la espiritualidad lo que nosotros lo que nosotros entendemos por espiritualidad que es una espiritualidad al servicio de la vida evolutiva lo que entendemos por espiritualidad es una espiritualidad que la tenemos orientada a ser mejor persona a sacar lo mejor de nosotros mismos a ponerlo al servicio de los demás a ir recordando nuestro verdadero ser a vivir en coherencia con ese ser verdadero que somos etcétera 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 y en ese camino hay una última frontera la última frontera es en la que caen mucha gente que empiezan a avanzar espiritualmente avanzar espiritualmente avanzar espiritualmente y la última frontera ¿cuál es? la soberbia el orgullo y el engreimiento el creerse importantes es que yo ya soy un maestro es que yo ya soy un no sé qué o un no sé cuánto un respeto a mí tenéis que darme un trato como el que me merezco que yo soy muy especial que yo sé un montón he avanzado mucho en la espiritualidad vengo de Barcelona ahora de impartir unas clases después voy para Sevilla y aquí por favor me tenéis que tratar como me merezco no acercaros a mí no me podéis tocar yo soy demasiado importante no me vayáis a contaminar con vuestras impurezas yo desde aquí os he dado mis bendiciones estoy de broma pero estoy en serio es la última frontera personas que van avanzando en el mundo de la espiritualidad y llegado a ese punto ¡plac! se vienen abajo en el universo en la creación hay muchas dimensiones tienen muchos nombres da igual que vayamos a la astrofísica que a una tradición espiritual el cristianismo desde el siglo II es muy divertido porque tiene nombres muy incuriosos la dimensión más alta más alta más alta la más pura la de mayor vibración le llaman serafines a mí siempre me ha gustado mucho el nombre fijaros ser afín son tan puros que están casi casi como viviendo casi como divinamente tienen una apariencia y una esencia igual que nosotros pero la apariencia es tan sutil son mucho más sutiles que los arcángeles y los ángeles ahí están esos serafines y por debajo están los querubines y venimos después y se hablan de los tronos las potestades los principados las virtudes y ya vamos llegando a los arcángeles a los ángeles y a los humanos son dimensiones de existencia y efectivamente en cada dimensión hay formas de vida las propias de esa dimensión y en las dimensiones muy altas muy puras podemos pensar que son espiritualmente ya la releche y que no tienen posibilidad que son ya inmaculados no tienen posibilidad de recular en la espiritualidad pero no es así la soberbia el orgullo está presente siempre está presente como posibilidad en toda la escala evolutiva y el ángel caído no es otra cosa que según la tradición cristiana un querubín está muy alto por tanto es un querubín y ese querubín ¿qué problema tiene? que quiere ser Dios sin dejar de ser sin dejar de ser él dice al halal me lo había escuchado más de uno y más de una al halal el sabio sufi del siglo IX nos dice Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo qué belleza ¿verdad? digo yo Emilio Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser Emilio porque mientras que me crea Emilio difícilmente la divinidad que soy va a aparecer va a aparecer en escena bien pues ese querubín llegó al convencimiento de que Dios es él y que él puede ser Dios sin cesar de ser él ser Dios sin cesar de ser él y cuando se llega a ese punto ¿qué es lo que sucede? primero sigue siendo un ser espiritual si yo ahora no es el caso estar tranquilos si yo ahora me convierto en un asesino en serie que no es el caso ¿eh? yo seguiré siendo como soy o no ¿cambiará algo en mi aspecto? yo seré siendo un ser humano aunque me convierta en un psicópata asesino yo seguiré siendo un ser humano Aníbal Lester el de la película sigue siendo un ser humano ese ser espiritual sigue siendo un ser espiritual pero en su soberbia en su engreimiento tiene un descenso vibracional que lo lleva a una dimensión lo lleva a vivir en una dimensión que no es la pura no vibra para estar en esa dimensión su egoísmo su egocentrismo lo cae a una dimensión donde ese egoísmo y ese concentrismo si pueda estar y es por eso por lo que está aquí porque aquí hay mucho egoísmo y mucho egocentrismo es una dimensión densa es estupenda pero es densa y él ha caído pero no deja de ser un ser espiritual y nos dicen los evangelios que cuando Jesús va a comenzar su vida pública ha sido bautizado en el Jordán va a comenzar su vida pública él se retira 40 días y 40 noches a meditar de ayuno para lo que se le viene encima que son 3 años de tela marinera para terminar como terminó y se prepara para eso y cuando está en ese desierto dicen literalmente los evangelios que se le presenta Satanás y decimos no esto es una metáfora y donde coño perdón donde diantres dice que esto es una metáfora es que dice que se le presenta a Satanás y Satanás se le presenta y entre las cosas que hace lo subo a un monte muy alto a Jesús y le dice todos los poderes de la tierra y toda la riqueza te las ofrezco y serán tuyas si te postras ante mí y Jesús no se postra ante él pero se las ofrece ese ser espiritual es un ser espiritual que como ser espiritual tiene mucha sabiduría tiene mucho poder no ha dejado de ser un ser espiritual pero está aquí y lo que persigue no es la espiritualidad tal como vosotros y yo la entendemos sino es una espiritualidad involutiva se está enfrentando al sentido del universo al sentido de la vida se ha puesto a contramano y y quiere y tiene a su disposición personas que sí se han postrado ante él esta élite se ha postrado ante él por eso tienen ese poder por eso tienen esa riqueza porque se han postrado ante él y están a su servicio siguen sus directrices y hacen lo que hacen bajo su autoridad y lo adoran y se reúnen para adorarlo esto es muy duro amigos y amigas pero hasta que no tomemos la píldora roja del todo no podremos entender lo que está pasando y ojo lo que va a pasar lo que está pasando y lo que va a pasar ellos nos quieren inconsciente porque quieren que efectivamente matemos a Dios sus objetivos no son económicos no son políticos no son de poder son espirituales espirituales y Satanás como ser espiritual que es sabe algo que ya hemos compartido en algún encuentro aquí pero que todavía la mayoría de los seres humanos no terminan de integrar esta humanidad va a terminar no digo que vaya a terminar mañana por favor no estoy metiendo miedo pero esta generación humana cíclicamente habrá un momento en que termine le preguntan los discípulos a Jesús Evangelio de Mateos capítulo 24 maestro ¿cómo será el final de los tiempos? y Jesús no habla del final de los tiempos no habla del final de la vida no habla del final de la tierra no él se refiere a los últimos tiempos de esta generación humana los últimos tiempos de esta generación humana que dará paso a una nueva humanidad y él nos habla del final de esta generación humana y del surgimiento de un nuevo ciclo humano de una nueva humanidad nos habla con toda claridad al respecto y nos dice que habrá una bisagra entre la vieja y la nueva entre la generación vieja y la nueva humanidad hay un momento concreto que en el cristianismo se le llama el corte o cortamiento a los que hayáis bicheado los evangelios un poco no sonará raro el corte o el cortamiento que es esto del corte o el cortamiento dice Jesús literalmente capítulo 24 de Mateo dos hombres estarán en el campo uno seguirá estando y otro dejará de estar dos mujeres estarán en la azotea una seguirá estando y otra dejará de estar él nos dice que cuando llegue ese momento que es un momento de cambio de ciclo que posiblemente sea motivado por un cambio vibracional de la madre tierra cuando ese momento llegue a esa nueva humanidad que va a tener una vibración más alta en ella sólo podrán estar encarnando almas que tengan la vibración en sintonía con esa vibración más alta y las almas que no tengan la sintonía vibracional para esa nueva humanidad en una nueva tierra no podrán estar en la nueva tierra y en esa nueva humanidad ya está y nadie te obliga eres tú en tu libre albedrío eres tú como alma el que tendrás o no ese nivel de la lámpara de aceite que como Jesús lo llama el nivel de la lámpara de aceite en esa lámpara de aceite que es el alma humana y a renglón seguido en el capítulo 25 de Mateo se nos habla de que hay 10 mujeres cada una con su lámpara de aceite metáfora del alma y 5 de ellos 5 de esas mujeres están viviendo de una forma que les sirva para echar aceite a la lámpara esto que significa que están instaladas en crecer en ser mejor personas en ponerlo al servicio de los demás y están echándole aceite a la lámpara hay otras 5 que no que están ahí entretenidas distraídas lo que yo llamo folclórico bailable una vida comodita a mí no me metáis en complicaciones y le dicen las sensatas las 5 que están echando aceite a su lámpara por sus obras le dicen a las otras 5 indolentes oye que va a llegar que llegará el momento en el que aparezca el novio y se abran las puertas del banquete enunciar eso del novio eso del banquete enunciar es el ciclo porque hay ciclos en todo hay ciclo y esta humanidad hay un momento determinado que termina para que empiece otra y las mujeres sensatas se las dicen a las otras oye que para entrar en esa nueva humanidad para entrar en el banquete se necesita un nivel mínimo de aceite requerido no es que tengamos que tener llena la lámpara pero si un mínimo nivel requerido y las 5 insensatas le dicen el novio el banquete no queda nada para eso si es que se produce que lo mismo ni se produce bueno pues nada ahí andan en el colmo de los colmos las que no están echando aceite a la lámpara las insensatas le dicen a la sensata bueno además vosotras que sois tan buenas cuando llegue el momento nos daréis de vuestro aceite y ya está las prudentes guardan silencio ante semejante idiotez ojalá fuera posible amigos y amigas ojalá hubiera centro de donación de conciencia ojalá venga donde está que nos vamos todos venga aquí está mi brazo venga sacarme 5 litros de conciencia pero no resulta que no es posible puede haber transfusiones de sangre pero no son posibles las transfusiones de conciencia entonces no es posible que cuando llegue el momento yo te dé de mi aceite que más quisiera yo pero es que eso no es así es tú contigo mismo tú contigo misma y finalmente que sucede en el capítulo 25 de Mateos que aparece el novio es decir se da el cambio de ciclo y se abren las puertas del banquete quienes pueden entrar las que tienen un mínimo nivel de aceite y las otras que sucede que se les cierra la puerta y esa parábola termina de una forma muy dura porque las cinco que se han quedado fuera golpean la puerta porque quieren entrar y termina la parábola con una voz de sedentro que dice alejaos porque no os conozco alejaos que no os conozco este momento amigos y amigas yo no sé cuándo porque también lo dice Jesús no sabemos ni el día ni la hora va a llegar cuando corresponda Jesús nos dice nadie sabe ni el día ni la hora estar atentos a las señales estar atentos a las señales utilizar vuestro discernimiento hombre estar atentos a las señales el día y la hora no lo saben ni los ángeles del cielo dice Jesús con lo cual no hagamos vaticinios de cuándo va a producirse pero no tengáis ninguna duda porque lo dice ni más ni menos que Cristo Jesús y está en todas las tradiciones espirituales que llegará y cuando llegue cuando llegue habrá una disyuntiva entramos o no entramos y esto será una decisión de cada uno pero no de ese momento sino que te habrás labrado a lo largo de toda tu existencia si tienes una frecuencia vibracional álmica en sintonía con esa frecuencia vibracional más elevada de la nueva humanidad y de la nueva tierra participarás en esa nueva humanidad de hecho la estás ya creando aunque no te des ni cuenta pero si tú estás en una vibración egoica egocéntrica de vieja humanidad no pretenderás ni se te pase por la cabeza entrar en la nueva por eso de dos uno estará y otro no estará por eso dice Jesús algo que es durísimo que mis amigos sacerdotes cuando llega el momento de leerlo en los ciclos de lectura del evangelio en las misas se ven con complicaciones para explicar a la gente porque tendrían que dar una explicación bastante extensa cuando dice Jesús yo no he traído a traer yo no he venido a traer la paz he venido a traer la espada he venido a separar al padre de su hijo a la nuera de su suegra utiliza siempre clave generacional padre hijo suegra nuera no dice hermano hermana no dice marido mujer no habla en clave generacional porque hace referencia a un cambio de generación y ha venido a cortar porque se produce un corte amigos y amigas pero ese corte no significa que alguien allí arriba te vaya a decir tú sí tú no tú no tú sí no eres tú vibras o no en sintonía con eso nuevo si vibras estarás si no vibras no estarás y esa vibración no te lo venden en una lotería ni en internet no es algo que tú has ido gestando con tu vida por sus obras los conoceréis las personas que hoy día en estos momentos están viviendo con honestidad con honradez intentando ser mejor personas sí que todos tenemos nuestras cosas pero no pasa nada intentamos ser mejores tendemos la mano altruismo cooperación solidaridad compasión las personas que vivimos así estamos echando aceite a la lámpara y no tenemos que tener ningún miedo cuando llegue ese momento de forma natural participaremos porque de hecho estamos nosotros mismos creando eso que va a venir en una célula vieja una célula de vuestro cuerpo en cualquier sitio una célula cuando la célula ya ha llegado a su vejez tiene que nacer una célula nueva en vuestro cuerpo se están regenerando permanentemente las células la que más tarda tarda siete años en regenerarse en el mundo entero biológico se están regenerando las células y todas tienen el mismo patrón cuando una célula ha llegado ya a su momento para que surja la nueva se necesitan dentro de la vieja célula fuerzas creativas con potencia suficiente para dar lugar a la nueva por yemación por mitosis para dar lugar a la nueva pero todo biólogo y genetista sabe que es curioso que en esa célula vieja hay fuerzas creativas para dar lugar a la nueva pero hay otros componentes en la célula que se resisten que no están por la evolución sino que están por el anquilosamiento en esa vieja célula da igual en vuestro organismo en el mundo celular siempre hay elementos que se resisten no son evolutivos sino que son involutivos y ese querubín con los muchos ángeles caídos porque no fue uno solo fueron muchos los que vivieron esa experiencia y son muchos los que vinieron a este ámbito vibracional lo que saben es perfectamente que esto va a llegar y lo único que pretenden y para eso tienen a la élite a su servicio es que cuando ese momento llegue el menor número de almas posibles participen en la nueva humanidad y que el mayor número de almas posibles sigan en un tipo de humanidad que por cierto no podrán seguir en la madre tierra pero hay muchos planetas en el universo sigan su camino evolutivo en una humanidad egoica y egocéntrica que seguirá bajo el mando de Satanás vete a saber dónde la gran verdad que desde el corazón os traslado para que simplemente lo toméis como hipótesis para vuestra consideración y lo paséis por el tamiz de vuestro discernimiento y que lo tengáis presente para lo que va a pasar en el 2022 y lo que va a pasar en el 2023 lo que someto a vuestra consideración es que tengáis en cuenta que esto no va de poder que esto no va de riqueza que lo que se nos quiere es atontados para que no echemos aceite a nuestra lámpara para que no avancemos espiritualmente y que cuando llegue lo que va a llegar aunque no sepamos ni el día ni la hora el menor número de almas se le escape a Satanás de su redil que el mayor número de personas se mantengan en su rebaño es tan simple y tan tremendo y tan profundo como esto el objetivo es extraviar almas extraviar almas y os dije que íbamos a llegar al final hablando del libre albedrío y de cosas que están pasando de que por qué se ven las cosas porque las cosas están a la vista o no os habéis dado cuenta que todo está a la vista estos datos de las corporaciones de los que tienen dinero esto está a la vista no os dais cuenta que estamos en lo que los mayas llamaban la sala de los espejos todo está a la vista pero todo está a la vista para quién para el que quiera ver todo está a la vista para quién para el que quiera buscar el que prefiere no ver no va a ver lógicamente pero estamos viviendo unos acontecimientos que todo se está poniendo de manifiesto cualquiera que tiene interés puede entrar en el mundo de internet y si tiene un mínimo de discernimiento puede llegar a darse cuenta de muchas cosas porque están ahí los datos que acabo de compartir insisto de las corporaciones o de la élite están ahí estamos en un estado muy curioso y es que se nos quiere atontados se nos quiere idiotizados pero a su vez todo está a la vista ¿no os parece un poco contradictorio? si se nos quiere idiotizado porque está todo a la vista lo podrían ocultar qué fácil sería ocultarlo taparlo todo que no hubiera fisuras no, no, no está a la vista esto es muy sencillo se trata amigos y amigas de extraviar almas y las almas se extravían cuando sus actos tienen consecuencias álmicas si a una persona le ponen una pistola en la sien eso no tiene consecuencia álmica entre comillas porque está siendo forzada ellos juegan a la confusión pero a su vez tienen que tener la verdad aquí para el que quiera verla porque de esa forma cuando llegue el día D y la hora H ningún alma podrá alegar desconocimiento mira tú no lo sabes porque no has querido saberlo porque todo está a la vista es un juego muy sutil confunden pero todo está a la vista nublan nublan entorpecen dificultan obstaculizan pero a su vez todo está a la vista y todo lo que hacen y todo lo que persiguen todas sus estrategias siempre es la misma la inconsciencia mantenernos en la inconsciencia pero con la paradoja de que todo está a la vista y claro esto produce una situación muy extraña que estará pasando a muchos de vosotros y de vosotras como todo está a la vista lo estamos viendo pero después hay muchas personas que no lo ven pero ¿por qué no lo ven? porque no han desarrollado su mente abstracta porque no se ocupan mínimamente de desarrollar el discernimiento porque no quieren ver porque les resulta más cómodo la pastilla azul pero cuando llegue el momento de la nueva humanidad nadie les va a obligar cada uno va a tener lo que por sus méritos o deméritos se haya ganado estamos en un momento histórico crucial es la última arremetida amigos y amigas yo no sé si esto le quedan cinco años o quinientos me da igual encarnaciones pocas encarnaciones a nuestras almas pocas esta a lo mejor otra como mucho como mucho otra más se acabó esto ya no da mucho más de sí entre otras cosas porque ya se está empozoñando tanto que va a haber un momento determinado en el que ya ni siquiera va a haber libre albedrío y cuando no haya libre albedrío esto se ha acabado porque ya no hay consecuencias sálmicas hace escasamente menos de un mes en el diario El País venía la entrevista con dos científicos españoles no sé si alguno lo habéis visto no tiene desperdicio resulta que en noviembre del año pasado el presidente de los Estados Unidos llamó a un puñado de científicos para tener con ellos una apuesta en común de por dónde iba a ir la ciencia en los próximos años y entre los científicos a los que llamó había dos españoles no recuerdo su nombre lo siento sí sé que uno es profesor en la Universidad de Colombia en Estados Unidos y que otro es el director de investigación de IBM y son españoles entonces el país creo que fue a finales de diciembre o principios de enero le hace una entrevista a los dos hombre os ha llamado el presidente de los Estados Unidos queremos entrevistar qué nos tenéis que decir qué nos podéis decir y ellos dicen lo que va a pasar de aquí a unos años y te lo dicen con toda claridad vamos es que no se muerde en la lengua mire usted aquí dentro de 10 años todo el mundo llevará una diadema o un gorro en la cabeza y la gente estará conectada a la nube qué es esto que nos están diciendo que sí que sí que dentro de nada de aquí a 10 años tú y yo llevaremos una diadema en la cabeza como esto pero aquí y que estaremos conectados a la nube entrar en el país por favor ojalá me acordara del titular de la noticia para que fuera más fácil la búsqueda de que a 10 años todos llevaremos una diadema en la cabeza y estaremos conectados a la nube tienen previsto ya en el final de los finales tienen previsto convertirnos en seres ya puramente híbridos mitad ser humano mitad máquina y ellos van contando en la entrevista lo que va a suceder y dicen que llegará un momento en el que ya ni siquiera habrá diadema sino que serán implantes dentro del cerebro y será una sociedad maravillosa fíjate que bien ya no tienes que estudiar ¿por qué? porque estás conectado a la nube todo el mundo de internet está a tu disposición basta que pienses en algo para que ese algo se te descargue en el cerebro cualquier cosa ya no tienes que entrar en el ordenador es como llevar la wikipedia pero aquí cualquier cosa que pienses Platón nació en tal año sus obras no sé cuánto qué maravilla Newton las leyes de Newton la primera la segunda la tercera todo lo tienes a tu disposición pero ya sin ordenadores ya no son necesarios chismos como esto todo lo lleva ya incorporado esto no es ciencia ficción esto está en un periódico tan poco sospechoso de estar contra las versiones oficiales como el país y en un momento he determinado el periodista porque esto es gracioso estos dos van diciendo esto como si esto fuera una maravilla yo lo voy leyendo y se me van poniendo los pelos de punta pero ellos van hablando de que esto va a ser una cosa sensacional que será un salto evolutivo de la humanidad digo Dios mío si esto es un salto evolutivo y el periodista es tan obvio que le dice oye y es del país pero no puede evitar la pregunta el periodista le dice pero si llevamos aquí un implante conectado a la nube esto significa que pueden leer nuestro pensamiento es decir que todo lo que pensemos también estará en la nube dicen ellos hombre claro pero pero dice hombre claro no literalmente si claro pero eso no hay ningún problema hombre las ventajas son tan enormes que que más da que sepan nuestros pensamientos como que que más da de que estamos hablando por favor esto se está apretando amigos y amigas es necesario que os diga que la pandemia se ha acabado es necesario que os lo diga o lo sabéis ya esto se ha acabado esto cuánto le queda dos omicrones más ya está esto no da mucho más de sí esto no da mucho más de sí han estirado el chicle y nos han metido miedo han calibrado nuestra docilidad se han dado cuenta que es altísima han calibrado nuestra docilidad y a partir de aquí vienen más cosas claro esto ha sido un ensayo de ingeniería social y ahora vienen más cosas en Estados perdón en el Reino Unido sabéis que ya han levantado todas las prohibiciones lo sabéis ¿no? Boris Johnson ha levantado todas las prohibiciones ya no hay que llevar mascarilla ya no hay que el certificado este de vacunación etcétera etcétera todo ha desaparecido en Irlanda el vicepresidente ha dicho que van a hacer lo mismo dentro de nada es verdad que hay todavía países como Italia como Francia como Austria que están apretando que están apretando daros cuenta que se está apretando más en los países que han sido más rebeldes es decir donde los niveles de vacunación son más bajos es donde se ha apretado más o sociedades que históricamente han sido muy libres Francia es el mejor ejemplo y en Francia está siendo tremendo están apretando como en ningún sitio si os vais a América Latina en América Latina hay una sociedad que está por delante con perdón de las demás que todas son maravillosas las quiero mucho pero Chile siempre ha ido por delante siempre donde la vacunación los controles es más duro es en Chile precisamente recordáis los levantamientos populares en Chile en el otoño del 19 que fue en el otoño del 19 que a mí no me pilló por dos días estuve dando conferencias en Chile me fui y a las 48 horas armó el lío llego a estar dos días más allí y me tengo que quedar durante no sé cuánto tiempo en Chile ha sido esa sociedad donde la vacunación está más alta donde los controles son más duros donde la tercera dosis se ha puesto a todo el mundo donde se habla de la cuarta ha habido un especial castigo a aquellas sociedades más libres y esto de la pandemia se ha acabado como muy bien dijo uno de las marionetas de las marionetas de las marionetas de las marionetas que es Pedro Sánchez bueno me da igual o Pablo Casado me da igual es decir que no no estoy haciendo política aquí por favor cuando el otro día dijo muy solemne ya la pandemia se acaba esto se va a convertir en endémico bueno si lo dijo Billy Gay el día 17 de diciembre tú vienes aquí como si estuvieras descubriendo la pólvora en enero estás repitiendo como un papagayo lo que Billy Gay dijo ya en el mes de diciembre que en el 2022 en los países más desarrollados la pandemia se acaba y que a nivel mundial entre el 23 y el 24 y que la pandemia se habrá convertido en endemia eso que significa que te vas a tener que vacunar de por vida pero una vez al año y ya no habrá tanto lío ya podrás vivir con tranquilidad esto es verdad esto se está agotando ya está no pueden estirar más el chicle porque yo creo que hasta los más tontos se están dando cuenta de que aquí hay cosas raras desde el principio nos dicen el COVID a vacunarse bueno hombre que es que todavía ni se sabía lo que era el COVID ya no estaban diciendo que iba a haber una vacuna que barbaridad lo que saben esta gente iros a la hemeroteca en febrero del año 2020 que todavía no el COVID no había saltado aquí en España fue a partir de marzo el estado de alarma etcétera etcétera ya estaban diciendo que habría necesidad de una vacuna para solucionar el COVID cuando ni muy bien se sabía que era eso y eso sí la vacuna va a producir la inmunidad de rebaño ¿qué inmunidad de rebaño? lo que han conseguido es convertirnos en rebaño pero no inmunes o no inmunidad de rebaño una dosis no hombre no una dosis es que una dosis no es suficiente ¿sabes? ah no pero no me dijiste que había que vacunarse sí pero no una vez varias por lo menos otra bueno hombre pues qué se va a hacer venga vamos a vacunarnos otra vez pero cuando me he vacunado dos veces sigo cogiendo el COVID y me dicen hombre es que las dos vacunas no quitan que te contagies y no solamente no quitan que te contagies sino que no evita que contagies a otros se nos queda la cara pero a ver no doy crédito pero claro algo nos tienen que decir para que nos tranquilicemos pero no te preocupes porque si coges el COVID no será tan grave como si no te vacunas ah uff que tranquilo me quedo pero un poquito más adelante dice no vamos a ver no será tan grave pero es que el problema es que la segunda dosis tiene un tiempo de duración y caduca con lo cual tienes que ponerte la tercera dosis uff pero hombre es bueno porque te vas a contagiar de COVID eso no te lo quita vas a contagiar a tu padre o a tu hijo eso no te lo quita nadie pero no vas a ir al hospital pero para eso tienes que ponerte la tercera dosis bueno pues venga vamos a poner una tercera dosis y cuando te pone la tercera dosis llega Macron y te dice mire usted aquí hay una cosa que es el certificado COVID la tercera dosis le vale a usted para cinco meses porque después necesita la cuarta no dais cuenta con la facilidad que nos vamos comiendo todo no sé que no sé a dónde vamos a llegar un día de estos nos dirán que tenemos que salir con una palangana en la cabeza a la calle porque es la única forma de que el COVID rebote por un efecto agua plástico no sé Carmen evidentemente este vídeo no lo cuelgue en YouTube no te moleste va a quedar en primicia esto va a quedar en primicia entre nosotros tendré que reproducirme yendo a muchos sitios porque esto evidentemente por YouTube no va a colgarlo en Vimeo o alguna cosa así porque en YouTube esto no va a durar vamos ni un caramelo en la puerta de un colegio bueno obviamente amigos y amigas tenemos que reírnos porque si no esto se convierte en una debacle hay que reírse pero una risa que nos aporte discernimiento esto es un juego muy tremendo ahora vendrá el cambio climático en lo próximo no tengáis ninguna duda es lo próximo y el cambio climático para meternos miedo no para tener una vida distinta vamos a ver el cambio climático y ya voy a terminar qué debate tan estúpido es la mano del hombre no es la madre tierra en sus procesos son las dos cosas son las dos cosas la madre tierra es verdad que tiene sus procesos evolutivos y el sol con sus explosiones solares con sus manchas y eso influye en el clima claro que influye eso es verdad pero también es verdad que el ser humano está influyendo o somos tan imbéciles como para no percibir que el sistema este absurdo que tenemos tiene que estar influyendo el cambio climático está ahí y es consecuencia de dos cosas el cambio climático no tengáis ninguna duda que ya va está teniendo efecto y lo va a tener más fuerte pero ellos los efectos del cambio climático lo utilizarán para lo mismo miedo todas las consignas que han ido utilizando en la pandemia lo volverán a utilizar con otras cosas el objetivo siempre es que estemos en el trípode apuntar esto el trípode del peligro existencial una vida peligrosa permanentemente porque con el sentimiento de peligro nos tienen pillado cuando un ser humano está en la incertidumbre en el miedo en la inseguridad plantearse lo que yo compartí aquí al principio cosas que tienen que ver con la mente abstracta pero por favor si tengo una inseguridad absoluta en todo tengo inseguridad en cuanto a enfermedad tengo inseguridad en cuanto al empleo tengo inseguridad en la actividad económica tengo inseguridad en el clima si es que esto es una inseguridad completa demasiado hago con sobrevivir como para plantearme el vivir en conciencia nos quieren supervivientes y a su vez vuelvo a decirlo porque es muy importante todo a la vista todo a la vista porque todo está a la vista amigos y amigas para el que quiera ver no hay nada oculto todo lo contrario nos lo están enseñando ellos tienen que estar de verdad a carcajada limpia con esto este proceso raro que ha ocurrido la vacuna inmunidad pero ahora no sois inmunes pero no te preocupes con la segunda sí pero ahora con la segunda tampoco esto es divertido de verdad para ellos tiene que ser algo increíblemente divertido de los gilipollas que podemos ser y eso no significa yo no soy negacionista yo de hecho tuve el COVID en el mes de febrero del año pasado yo y mi mujer yo sé lo que es tener el COVID no soy negacionista pero sé que no debemos tener ningún miedo ninguno porque nadie muere por casualidad y si esa enfermedad llega a tu vida tiene un mensaje profundo y tiene un porqué y un paraqué y así lo entendí desde el primer día lo pasamos a la vez mi mujer y yo y así lo entendimos desde el primer día yo estuve tres semanas mutocado pero desde el primer día entendí que esa enfermedad me traía un mensaje que si había llegado a mí sería por algo y le saqué jugo fueron tres semanas que le saqué mucho jugo con mucho cansancio físico pero le saqué mucho jugo en silencio en meditación en encuentro interior le saqué mucho jugo yo no soy negacionista ni juego a nada que tenga que ver con los antis con los pros que si tragacionistas que si negacionistas que lío Dios mío yo lo que comparto y termino amigos y amigas es que esta generación humana tiene fecha de caducidad nos guste o no nos guste hay ciclos y esta generación humana está llamada a terminar terminará en conjunción con ciclos mayores de la madre tierra cambios vibracionales de la madre tierra que harán posible un cambio vibracional donde solamente van a estar presentes aquellas almas ojalá sean muchas que por su aceite por su frecuencia vibracional estén en condiciones de estar en la nueva humanidad y las almas que no estén en condiciones en su nivel de aceite en su frecuencia vibracional no estarán y seguirán su proceso evolutivo por donde sea no será en esta tierra no será en la madre tierra y todo lo que hablamos de la élite olvidaros que aquí hay ningún estamento de poder que persigue el bien común no no es verdad vuestra salud y la mía les importa un bledo si llevan no sé cuántos años creando medicamentos que teóricamente valen para una enfermedad pero te meten otras tres porque el negocio donde está no está en la salud está en la enfermedad la industria farmacéutica que con lo de industria ya lo está diciendo todo no tiene su beneficio en la salud tiene su beneficio en la enfermedad y eso lo sabemos creo que sobradamente estamos medicalizando todo ¿no os dais cuenta? el fracaso escolar se ha medicalizado un niño que no va bien en el colegio se le dan pastillas pero estamos locos las relaciones de pareja cuando están mal también se le están ya suministrando aconsejando tratamiento de pastillas se habla mucho de la judicialización de la política ¿verdad? bueno y la medicación de procesos que no tienen para nada que ver con la medicina mire usted pues si ustedes dos se llevan mal a ver si se las arreglan yo que sé pero esto no se va a solucionar tomando pastillas ese niño posiblemente lo que necesite sea cariño sea atención sea un trato quizás más personalizado en el colegio pero no pastillas pues no pastillas van pastillas vienen todos empastillados permanentemente vivimos en ciudades tremendas alejados de la naturaleza nos falta vitalidad claro la luz del sol el contacto con la naturaleza no hay problema tómate esta pastilla para que tengas vigor para que tengas fuerza tómate un buen abrazo de árbol túmbate en el césped sal al parque más cercano y abraza un árbol siéntate en un banco y toma el sol deja las pastillas nada ahí estamos no persiguen el bien común me hace mucha gracia porque la gente dicen permanentemente los políticos solo saben mentir entre nota pie de página estoy de acuerdo sobre todo porque he estado más de 20 años en la actividad política o sea que hablo con conocimiento de causa confieso que he vivido que decía Pablo Neruda y dice la gente los políticos solo mienten totalmente de acuerdo pero oye ¿por qué diantres si los políticos solo mienten? ahora va y en esto te lo crees es que no lo entiendo ¿en qué quedamos? ¿mienten o no mienten? no si mienten en todo menos en esto aquí no cuadra esto mucho de verdad o sea este tío cuando sale en la tele es un mentiroso empedernido el que sea o tía me da igual pero cuando habla de esto ahora sí está diciendo la verdad bueno ya está en fin los mundos de yuppie son muy variados y no solamente no persiguen el bien común para concluir este resumen sino quieren extraviar tu alma y extraviar la mía quieren tendernos confundidos inconscientes que no prestemos atención a lo trascendente ellos ellos se han ocupado de matar a Dios en la sociedad y quieren que tú también lo mates que esa divinidad que tú tienes la olvides que esa divinidad que es tu verdadero ser desaparezca de la escena que te conviertas realmente en un zombie porque el ser humano que olvida lo que es en que se convierte en un trozo de carne andante y parlante porque has olvidado tu esencia tu espíritu tu auténtico ser pero esto para ello es imprescindible porque es la necesidad que tienen para que cuando llegue el momento un puñado así vayan con ellos y los mínimos posibles participen en el nuevo ciclo humano esta gente tienen creencias espirituales no persiguen dinero no persiguen poder no persiguen fama ya todo eso lo tienen la fama le importa un bledo lo que persiguen es extraviar almas y extravían almas teniendo a su vez que respetar el libre albedrío lo cual es un equilibrio finísimo y lo hacen muy bien porque confunden pero te están mostrando a su vez todo porque todo está a la vista para el que quiera ver yo lo que os animo es que ante todo esto vayamos de la mano cada vez más gente porque somos cada vez más este proceso aunque puede parecer que está hundiendo a la humanidad no, no aquí estamos medio millar de personas yo comparto mucho afortunadamente tengo ese privilegio y yo soy simplemente un termómetro yo no soy nada importante yo soy una persona muy modesta que como vosotros lo que aspiro álmicamente es a participar en la nueva humanidad yo quiero contribuir a esa nueva humanidad quiero ser miembro activo de esa humanidad quiero estar con cuantos más seres humanos lo más posible en esa nueva humanidad pongo de mi corazón y de mi parte todo lo posible para vivir en coherencia y en autenticidad con mi divinidad y para compartir de corazón con los demás y con toda la vida y sé que vosotros y vosotras también y cada vez hay más gente que está en esa dinámica y termino ahora sí diciendo lo siguiente todo está cumplido frase de Jesús en su momento final es verdad todo está cumplido quiero decir con esto que en la célula humana ya hay fuerzas creativas la suficiente para que aparezca la nueva y no aparece la nueva porque álmicamente nos estamos dando una prórroga para que sean las más posibles vuestra alma es una alma bella igual que la mía y hemos optado hemos tomado una decisión álmica muy difícil de que esto sea durante más tiempo ¿con qué objetivo? ellos que quieren que cuantas menos almas mejor nosotros que queremos que cuantos más almas mejor y podíamos cortar ya y ya está las que estén estén y las que no pues que se va a hacer pero estamos como en los partidos de fútbol la prórroga sí hemos dado álmicamente aquí un acuerdo de almas nos hemos dado una prórroga con el objetivo de que a ver si más almas pueden sumarse y esto tiene mucho mérito y eso para nuestras almas es un elemento de crecimiento en aceite impresionante porque estamos aguantando por amor hay algo en nuestro interior que evidentemente nos llama a estar ya en la nueva humanidad ya queremos que eso esté aquí ya queremos estar en esa nueva tierra donde desaparezca el egoísmo el egocentrismo donde no haya enfermedad donde no haya muerte donde vivamos en plenitud desde nuestro verdadero ser eso está aquí ya en nosotros lo tenemos totalmente integrado ¿por qué no se convierte en realidad? porque álmicamente aunque no se doy o no deis cuenta mentalmente hemos acordado una prórroga por amor y en ese amor a quien más les tenemos que agradecer no son a los seres humanos como vosotros cuyas almas ya están en condiciones a quien más les tenemos que agradecer es a la madre tierra y a todas las formas de vida que hay en la madre tierra que vaya tela la que están aguantando porque en el reino mineral en el reino vegetal en el reino animal la madre tierra en su conjunto hay que ver lo que está aguantando una paciencia un aguante impresionante porque las cosas que le estamos haciendo el dolor que estamos provocando las distorsiones el deterioro el sufrimiento que estamos provocando es inmenso y aquí están con nosotros se han sumado a nuestro pacto de alma y aquí están con nosotros dándonos una prórroga así que durante esta prórroga vamos a vivir llenos de esperanza porque lo nuevo ya está aquí lo olemos está y ya ya lo podemos oler vamos a tener un poquito de paciencia ese poquito de paciencia derivado de que es una oportunidad para que más almas se suman todo lo contrario de lo que los otros quieren un poquito de paciencia pero vamos a mantener la esperanza la esperanza de verdad y como terminé el año pasado creo que aquí terminé así lo voy a terminar otra vez no sé si lo tengo en el móvil si lo tengo en el móvil lo leo y no tengo que reproducirlo memorísticamente que mi memoria cada vez es mejor no es broma esto de la sabiduría de escondida tiene sus ventajas bueno pues lo voy a tener que hacer de memoria os refería el año pasado creo que aquí lo hice una serie de televisión que ha tenido como título el mesías creo que aquí en España la lanzó Netflix y bueno tiene 6 o 7 capítulos y por supuesto basta que la vierais para que os dierais cuenta que eso no iba a tener una segunda temporada porque las cosas que ahí se decían no podía haber una segunda temporada obviamente y ahí hay una figura de un chico que dicen que es el mesías en fin no voy a entrar en el argumento pero de los discursos que va dando el chico son discursos muy cortitos se puede hacer un extraer algo y el mensaje es muy bonito y es muy potente porque lo que nos dice es algo muy sencillo esto se ha acabado cuánto le queda no lo sabemos pero mira a tu izquierda mira a tu derecha mira para adelante mira para atrás y esto está ya abocado a su final cinco años diez años quinientos años no sé cuántos encarnaciones para ti o para mí una, dos esto no da más de sí la nueva humanidad está aquí a partir de aquí esa nueva humanidad solo van a participar en ellas aquellos que estén invitados y la invitación para la nueva humanidad no se compra en la librería ojalá pudiéramos comprar ¿cómo se llama la librería? alvareda ojalá pudiéramos comprar la invitación en la librería alvareda pero no no se vende en librería alvareda tampoco la vende a amazon no se puede comprar en ningún sitio ni virtual ni físico es una nueva invitación que tenemos que elaborar cada uno de nosotros te la tienes que crear tú la tienes que generar tú y la gran pregunta que a partir de ahora deberíamos poner en el posi del espejo del cuarto de baño en el posi de nuestros frigoríficos es algo como tan simple te estás invitando a la nueva humanidad te estás invitando a la nueva humanidad y tenerlo presente todos los días pero no desde el miedo porque así no se entra en la nueva humanidad sino desde el amor estar invitados a la nueva humanidad significa vivir cada instante de tu vida siendo tu mejor versión lo mejor que puedas todos tenemos fraquezas todos pero lo mejor que puedas que no es 10 vale que no sea 10 pero que sea 5 lo mejor que puedas y esa mejor versión ponerlo al servicio de los demás y ponerlo al servicio de la vida no es tan difícil ¿verdad? vivir en la mayor coherencia con lo que realmente somos no con lo que va a terminar sus días en un cementerio sino con lo que va a seguir viviendo después del fallecimiento físico vivir en coherencia con eso en la mayor coherencia posible amigos y amigas esta es la gran pregunta ¿te estás invitando a la nueva humanidad? yo os animo no solamente a que os invitéis sino a que compartáis de corazón con mucha gente vamos a tomar la píldora roja con todas sus consecuencias esta gente no quiere nuestro bien y ya está vamos a dejarlos tranquilos no le pidamos nada no le reclamemos nada ¿qué le vamos a pedir a ellos que lo que quieren es confundirnos? que lo que quieren es extraviarnos que sigan su camino y nosotros a lo nuestro y lo nuestro es una práctica de vida no vale aquí ya no valen las medias tintas no vale decir es que estos son los malos pero tú vives como ellos quieren que vivas consumes como ellos quieren que consumas te alimentas como ellos quieren que te alimentes tu tesoro lo tiene puesto en los objetivos que ellos quieren que lo tengan que son puramente materiales que sigues enfrascado en la idiotez del bienestar del no sé qué da un paso adelante hombre mujer vive en coherencia con lo que de verdad seres olvídate de ellos ellos están a lo que están tú vive en coherencia con tu verdadero ser sé compasivo sé empático ábrete de corazón a las personas tiende la mano quítate el miedo a la muerte quítate el miedo a la enfermedad vive como lo que eres un ser divino inmortal infinito y eterno vive de una vez así porque estarás haciendo algo muy hermoso para ti pero también para la humanidad ya está bien de señalar aquí como víctima es que somos un rebaño ¿sabes? y estos son muy malos ellos están a lo que están ya está lo asumimos lo integramos lo sabemos y les lanzamos todo nuestro amor y que sigan a los suyos y nosotros a los nuestros no valen ya las medias tintas no vale estar en una manifestación protestando contra la mascarilla y tú después en tu casa ser un materialista y un consumista total y absoluto tú eres un hipócrita hombre o mujer ya está bien de hipocresías ya no valen las hipocresías y no vale que se te llena la boca es que esto no sé qué es que esto no sé cuánto mira esta teoría de no sé qué porque estos son así y hacen aquello y que los chentréis que todo eso es verdad los chentréis y los requetés chentréis todo eso es verdad pero tú qué haces hombre yo estoy denunciando esto sí pero estás viviendo como ellos quieren que vivas ha cambiado algo en tu vida yo hay personas permitidme que en este ya me explaye para concluir yo hay personas que le digo oye pero después de dos años tú que has cambiado en tu vida porque hay gente que me empiezan a contar una y es verdad lo que me están diciendo si yo sé que tenéis razón pero vamos a dejar eso ahí vale ya está bien venga todas las conspiraciones la estrategia pla chum pla pla que sí que sí pero tú has cambiado algo en tu vida han pasado dos años ya que no es ninguna broma dime que ha cambiado en tu vida eres más compasivo eres más generoso en tus relaciones con los demás estás dispuesto a que otro tenga razón que no seas tú por ejemplo por ejemplo estás dispuesto a decir una cosa y a entender que si alguien dice lo contrario no te está llevando a la contraria sino que te está enriqueciendo porque cuando una persona no ve las cosas como tú es un regalo que esa persona te está haciendo pero claro bajo los prismas egoicos y egocéntricos que ellos nos enseñan todo es competencia todo es dominio todo es control la gente tiene que pensar lo que yo pienso la gente tiene que hacer lo que yo hago la gente tiene que sentir lo que yo siento pero vamos a ver entonces en qué te diferencias tú de ellos no te das cuenta que cambiando la escala estás reproduciendo lo mismo yo lo que os llamo es a una toma de conciencia para decir esos valores por así decir no son los míos respeto a los que lo sigan ya está allá cada uno en su libre albedrío y los respeto a ellos que estén a lo que están ahí andan en sus líos de que el menor número de almas pasen en el corte ahí están pero yo estoy ya en otro mundo que es el verdadero y estoy dispuesto a llevar a cabo y con esta frase que es preciosa vamos a concluir la frase de un teólogo francés que decía lo siguiente cuando una persona tiene principios es contundente en la defensa de sus principios y es contundente porque esos principios son de verdad y como son de verdad defiende los principios con contundencia pero las personas que tienen principios y los defienden con contundencia suelen ser y esto es una gran verdad personas tolerantes porque tienen amor fijaros principios que se defienden con contundencia y que van unidos a una tolerancia que deviene del amor porque si tienes principios de verdad el amor está en tu vida sino que principios tienes una persona con principios los defiende con contundencia pero tiene el amor para ser tolerante con los que piensan otras cosas distintas yo digo siempre lo que piensas tienes que decirlo tienes la obligación de decirlo pero dile una vez como mucho dos ya está ya está no le cojas por el pescuezo al otro para que pienses como tú vosotros y yo tenemos principios como los tenemos los defendemos con claridad pero a su vez como tenemos principios tenemos amor y como tenemos amor somos tolerantes y si aquí en esta ecuación esto rasca en vuestra vida repasarlo por favor porque algo está fallando algo está fallando pero aquí no termina este teólogo francés dice pero lo que abunda no es esto lo que abunda no son personas con principios y como los tienen los defienden con contundencia pero a su vez como tienen principios tienen el amor para ser tolerante no lo que abundan son multitud de seres humanos que no tienen principio ninguno y que por tanto transigen con todos y que además como no tienen ningún principio no tienen amor y son intolerantes que es el colmo de los colmos no tienen ningún principio y además eres intolerante precisamente porque al no tener principios te falta el amor que conlleva la tolerancia así que yo os invito a que tengáis principios que los defendáis de corazón con contundencia y que a su vez esos principios generen en vosotros el amor para ser tolerantes y de esa forma le estaremos dando un empujón inmenso a esta nueva humanidad que no sabemos ni el día ni la hora y quizás el año que viene cuando nos veamos tengamos un poquito más de información hasta el año que viene tanto ruido como hoy nos rodea tantos gritos de auxilio de sirenas que recorren veloces las ciudades el miedo es el dueño y señor que se pasea impunemente por las calles la vida es un mar embravecido que nos engulle y arrastra en su oleaje el mundo está asomado a un precipicio a punto de caer y despeñarse en toda esta tremenda confusión me aparto de todo este ajetreo y veo unas alegres flores a lo lejos dejan que las abejas beban de ellas que la melancolía de la lluvia las cubra y las impregne o sonríen al sol agradecidas por todo el calor que del reciben permanecen viviendo en el presente sabiéndose tan frágiles tan efímeras en una plenitud que nada sabe de lucha por la supervivencia pero lo que más admiro de las flores lo que más me atrae de su belleza es la serenidad que ellas emanan la dulzura y suavidad con que se expresan y el silencio del que están impregnadas y el silencio